Tu talento y tu trabajo te han llevado a formar parte del club más querido y admirado del mundo. Usted ha nacido para estar suscrito al Quinto Grande. Bienvenido y gracias por haber elegido este escudo y esta camiseta para construir tu propia historia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues sinceramente eso me parece una cutrez. Tengo que decirlo claro. Tengo que decirlo. O sea, como una demora de mes y medio. Al final es un número. La camiseta es la misma de todos los jugadores. Es un número. ¿En serio no prevén un 9 y Mbappé? Tan difícil es tener muchos 9 y muchas letras. Porque la camiseta es la misma de todos. Solo tienes que estampar el nombre y la camiseta. ¿En serio el primer día te quedas sin números 9? Hombre, por mucho que haya habido una locura tremenda, impresionantísima de la leche. Digo yo que... Yo que sé, macho. Digo yo que tampoco es tan difícil tener 9 y 100 Mbappé, ¿no? Para tener un mes y medio ahora... Me va a hacer un poco cutre eso, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno. Popovich, ¿qué tal? Bienvenido. Antonio Álvarez, ¿cómo estamos? El Loret, buenas tardes. Fidelio, ¿qué tal? Yo voy a comprar la de Vallejo. Esa no está agotada, Mayrkov. Real Madrid is coming, ¿cómo estás? Bienvenido. Cle, ¿cómo estamos? A mí me parece una falta de respeto y una provocación que nos quieren secuestrar hasta las Cibeles. Es nuestra y punto. Yo es que estoy contigo, el Loret. O sea, a lo mejor en otra época de la historia nos hubiese dado igual. Pero ahora está el momento como... Con una tensión ahí que... ¿Por qué celebrarlo ahora? De hecho, esta gente es tan rara que bajo mi punto de vista, a lo mejor, quieren hacerlo como un guiño a los madridistas que al igual estamos más desencantados con la selección y quieren hacerlo como una especie de guiño. Y nos lo tomamos como lo contrario, ¿no? No sé, no sé, no sé. No le doy tampoco una importancia... Esta mañana estaba un poco cabreado porque no lo entiendo. O sea, siempre se ha celebrado un colón. Creo que está bien. Creo que las celebraciones... Aunque, bueno, están hablando de celebrar antes de tiempo. Tampoco creo que al final a lo mejor no celebran nada. O sea, que... Ya llegué tranquilo. Ah, vale, vea. Bien, bien, bien. Buenas tardes, Lolillo. Me tosté de hora viendo el especial de los Juegos Olímpicos. En Teogénico, ¿qué tal? Buenas tardes, Mbaperos. Quileno, ¿cómo estás? Bueno, pues hablando de esto de... Que tengo un vídeo por aquí. Y luego aquí había otro de esto de Mbappé de Ramón. Pero primero voy a poner este Guijaro, que es cortito. Así calentamos un poquillo. Venga, va. Vamos a ver. Real Madrid. Me siguen preguntando... Y en este último vídeo hablamos del Real Madrid. Me siguen preguntando lo de Davis, lo de... ¿Otra vez? Lenny Lloro. ¿Cómo? Lenny Lloro está a punto de firmar por el Real Madrid. ¿Cuándo? Don Guijaro, por Dios. Y Davis, lo que les digo siempre. Si el Bayern no pone unas cantidades altas, se fichará esta temporada. Si las pone muy altas, el Madrid se espera y la próxima temporada Davis viene gratis al Real Madrid. Esto es lo que hay. La noticia, o lo más destacable hoy en el Real Madrid, es que desde ayer noche, a las 12 en punto, ya se puede comprar la camiseta del Real Madrid. Si lo hacen online, si lo hacen a través de la web, creo que tarda un mes y pico en llegarles. Pero si van a la tienda, me imagino que tendrán camisetas para poder comprarlas. Yo imagino que hoy habrán colas en los alrededores del Santiago Bernabéu y sobre todo de las tiendas del Club Blanco para hacerse con la camiseta de Mbappé. Pero desde ayer, a las 12 de la noche, la gente puede adquirir la camiseta del jugador francés, exjugador del PSG. Lo digo porque me han estado preguntando todos los días. Es como gente del Barça que me pregunta por la camiseta del 125 aniversario. Ya saben cómo está la situación con Nike. En el Madrid no tienen ese problema. Madrid funciona todo muy bien con su marca, con Adidas, y no tienen ese problema. Y las camisetas las tienen cuando las tienen que tener. Quizás han esperado, evidentemente, y además con lógica, que terminaran las competiciones para Mbappé con la selección francesa para hacerla efectiva ya como nuevo jugador del Real Madrid. Cuando las cosas se hacen bien, señores y señores, cuando las cosas se hacen bien, terminan ganando todo el mundo. Termina ganando todo el mundo y el Madrid ganará mucho dinero. Es verdad que el Barça ha tenido épocas muy importantes en venta de camisetas. No hace falta decir por qué, porque teníamos sobre todo a Messi, que todo el mundo compraba la camiseta de Messi. Pero a partir de ahora las cosas pueden cambiar. A partir de ahora el Madrid va a generar muchísimos ingresos con la camiseta de Mbappé. Y no soy de ir de farol. El tiempo nos dará o nos quitará la razón, evidentemente. Pues está claro. A ver este. Bueno, pues ya hay nuevos dos sales en el Real Madrid. Ya está la venta a la camiseta de Mbappé. Y vamos conociendo más detalles de la presentación. Vamos a escuchar esto de la presentación. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Palangana? Juan, ¿cómo está usted? Badey, bienvenido. Alguien que me pueda sacar una entrada siendo socio madridista premium, dice por aquí Mónica. El problema de eso, Mónica, es que te tienes que tirar un montón de horas, ¿sabes? Estando pendiente de la web. Yo, por ejemplo, soy madridista premium, pero tienes que estar pendiente de la web todo el rato. Me parece, ¿no? O eso creo. A mí me parece que hay que respetar. La diosa Cibel es un símbolo madridista, no español. Eso no es un guiño a nadie. Es ir a molestar. Yo estoy de acuerdo contigo, Bea. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sé que hay gente que lo ve de otra forma. Hay gente que le da igual. Bueno, a mí sinceramente no me da igual. Pero si al final... Yo es que con esta federación yo ya no tengo claro si lo hace por tocar las narices. Cuando digo lo de un guiño, Bea, no es porque yo lo crea. Es que son tan raros que al igual se piensan que nos hacen un guiño para conquistar a los madridistas que están desencantados con la selección. Y es todo lo contrario. A eso me refería, ¿sabes? No lo sé, no lo sé. No lo sé, pero lo digo porque esta mañana hablábamos que al igual era por Pedrerol y eso. Y por lo que he escuchado yo, una mujer que tiene que ver con el ayuntamiento ha dicho que sí, que están trabajando en ello. Y que están trabajando en la plaza de Cibeles. Otra cosa sería, ¿van a subir a la Cibeles? ¿Van a hacerlo de otra manera? No sé. Me parece un poco... En fin. Puri, compre la tablet y también la camiseta de Mbappé. ¡Madre de Dios! Si aún no ha comprado la tablet, la camiseta de Mbappé vale un dineral, ¿eh? Es la alcaldesa en funciones. Ah, es que hay elecciones o algo, Mónica. ¿En funciones por qué? ¿Se ha ido de vacaciones el alcalde o ha ido a elecciones o algo? Es que no me he enterado, ¿eh? Sí, yo entendí, pero digo que si piensan eso están muy equivocados. Ya. Yo creo que están equivocados. ¿A estas de vacaciones? Bien, bien. Bueno, no me meto en eso, ¿eh? Simplemente era por curiosidad. ¿Qué tal, Juan Campa? Bienvenido. Fuera broma, la demanda por internet desde todo el mundo tiene que ser enorme. Sí, sí. Si no digo que no, ¿eh? Pero dice por aquí Ana que la camiseta, la camiseta de aficionado de Mbappé se puede pedir en Adidas y no tarda tanto como la web del Madrid, por si os interesa. Yo me voy a comprar la de Bellingham. O sea que el lunes me compro. La de Bellingham la van a tener que me la quiero comprar el lunes, ¿no? El lunes me compro la de Bellingham. Espero que tengan el parche de la 15, si no tendré que esperarme. Pero cuatro semanas también la de Bellingham. Cuatro semanas no puedo esperar a que me la manden. Porque me tengo que ir a Almería. Entonces, es diferente. Si van a tardar tanto, ya me esperaré. Ya me esperaré. Aarón, ¿y en las tiendas Adidas hay de sobras? Oye, ¿sabes qué pasa en Loret? Que me lo tengo en par en la web del Madrid. Porque tengo 25% de descuento. Y 25% es una pasta, ¿eh? 25% es un dinero. Pero, entonces, la camiseta oficial siempre pídala para que llegue a Almería. Eso sería otra opción, Raúl, sí. Porque no quiero estar esperando cuando esté en Almería que me traigan la camiseta. Aunque, bueno, en casa de mis abuelos siempre hay gente. Yo creo. Sí, hay esa posibilidad también que me la manden a casa de mis abuelos. Pero, ¿y si tarda más qué? ¿Y me he vuelto ya? El tema es que la web del Madrid, cuando es tu cumpleaños, que el lunes es mi cumpleaños, y el 10% hacen un 25% y es más barato. Y yo suelo comprármela siempre en la fecha de mi cumpleaños. Buenas, Gus, ¿cómo estamos? Bienvenido. ¿Cómo va la cosa? Y es por eso, es por eso. Al final es un dinero, ¿eh? Si vale 100 euros, la que me compro yo vale 100 euros. Con los parches, el número y tal, 130 y pico. Y al final me quedan 90 y algo. Que es un pastón igualmente, pero bueno, en fin. Vamos con este vídeo. Luego tengo cosas de Narnianos y cosas de... Bueno, es una tarde un poco tranquila, como digo. Es un poco tranquila. Pero lo digo en broma, lo de tranquila. Pentigua, ¿qué tal? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, uno de estos vídeos con información de... Por cierto, esta mañana estaba Don Callistom, que Callistom está siempre... A ver, en algún momento puede no venir alguien a un programa, ¿no? Tiene cosas que hacer, pero Callistom, que está siempre ahí, ¿ha dicho algo en el chat de esta mañana? Porque cuando no saluda al principio, digo, ¿qué ha pasado? No, porque está ahí siempre de los primeros, ¿eh? Cuando hay una racha así, me pregunto, porque a lo mejor ha dicho, no puedo venir por la tarde. Desde aquí le mando un abrazo, claro que sí. Buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás? Es que hay gente que está ahí siempre en todos los directos, que si no venís a uno, digo, ¿qué ha pasado? Que en realidad no pasa nada, porque es normal, ¿no? Con todos los directos que hay. Venga, va. Al lío. ...uno de estos vídeos que, bueno, pues de temas que os suelen interesar más a la mayoría que a mí. Yo os lo reconozco, ¿no? Pero al final este es un canal que también trata de dar satisfacción, bueno, pues aquellas cosas que le interesan, ¿no? A muchos madridistas. Primero vamos con las oficialidades. Ya sabemos que se ha producido, ¿no? La venta de Rafa Marín, lo ha comunicado el Real Madrid oficialmente y... No, no, a ver, que no pasa nada. Juan, tú igual, tú vienes siempre. Cuando llegas tarde, me dice, he llegado tarde, tal, digo, no, pero... Pero es verdad que la gente que venís siempre, siempre, cada día, cada día, cada día, hay gente que no viene cada día. Entonces, es más normal que si falta un día, puedo pensar, cuando hay gente que estáis casi siempre y faltáis varios días, digo, hostia, yo me acuerdo de esas cosas. No os penséis que es ninguna broma, ¿eh? Que lo digo de verdad. O sea, porque os quiero, como dice aquí este audio. ¿Dónde está el audio? Esperad a ver si lo encuentro. Este audio de Alessandro. No estoy en contra de vosotros, os quiero. No estoy en contra de vosotros, Juan, pero os quiero, por Dios. Venga, va. Pues 12 millones, ¿no? Ya os he comentado en varias ocasiones, no voy a repetir las cifras. No, pero tú estás mucho también en Lore, tú estás muchísimo también. Bueno, casi todos los que, casi todos estáis casi siempre. ...se traspaso y las opciones que tiene el Real Madrid de recompra. El caso es que, como mínimo, recibe 12 millones, puede recibir otros 10 más y podrá recomprar si le merece la pena al Real Madrid, ¿no? Ojalá que le vaya muy bien a Rafa Marín. Otra venta que parece que se va a hacer va a ser la de Carrillo. Tú también, Fidelio, correcto, tú también. Buenas tardes. Veremos, ¿no? Y la gente que está en modo radio, que os saluda a todos también, que a veces estáis en modo radio trabajando y tal. Muchos quizás no participáis en el chat, pero estáis ahí igualmente. Porque estáis a otras cosas, escuchando y tal. ¡Un abrazo! ...le queda al Real Madrid. El caso es que están saliendo muchos jugadores, ¿no? Del Castilla, de la cantera, y dejando un dinero que ayudará, yo creo, a financiar fichajes como el de Lenny Lloro, ¿no? De momento no tengo nuevas noticias. Hola, Irene, ¿qué tal? La información que yo tengo es que el Madrid pretende. Por lo que estáis escribiendo por TikTok, hago los directos allí también para atraeros y que os vengáis a Twitch. Ahí tenéis twitch.tv barra el quinto grande, que es donde se hace el directo principal, ¿no? Pero, bueno, si queréis venir o si tenéis cuenta de Twitch, ahí estamos. Pretende, tiene como objetivo cerrarlo antes de la presentación de Mbappé, pero evidentemente, bueno, pues para que todo se remate, tendrán que firmarse los contratos, tendrá que cerrarse al 100% el acuerdo y no solo depende eso del Real Madrid, ¿no? Depende también del Lille. Presentación de Mbappé, ya anunciada oficialmente por el Real Madrid, será el martes 16 a las 12 de la mañana. El motivo por el cual es a las 12 de la mañana, que es una hora horrible, la verdad, una hora difícilmente empeorable, es porque el concierto de Karol G, el primero de los conciertos de Karol G, obliga a ir montando el escenario y esa tarde, bueno, pues va a consistir en eso, en ir montando el escenario para Karol G. Es una hora muy mala por el calor, aunque creo que el techo podrá solventar en parte el problema y porque, bueno, la moto está trabajando a esa hora y los niños no sé cómo van a poder ir a ver la presentación, ¿no? Dado que muchos de sus padres estarán trabajando, ¿no? Aún así, pues espero un lleno en el Bernabéu porque, hombre, la expectación es tremenda y con la posibilidad. Yo lo pronuncio en Lille. ¿Qué tal, pintes? Yo lo pronuncio en Lille. La verdad, pero sinceramente, exactamente, no sé yo. Yo es la primera vez que vengo a este canal de Twitch, me dijo que era un canal de cocina. ¿Qué receta van a preparar hoy? Caimanes a la brasa, don Raúl. Caimanes a la brasa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Caimanes a la brasa. Cuando los caces tú, estamos preparando la parrilla. Ya que hay de comprar la camiseta de Mbappé, pues obviamente eso yo creo que atraerá también a muchísima gente a la tienda del Real Madrid, ¿no? Se está diciendo que él no se descarta alguna sorpresa, alguna aparición estelar en la presentación. ¿Cómo qué? Han salido los nombres de Benzema, de Cristiano, de Zidane. La información que yo tengo por el momento es que el Real Madrid no lo descarta efectivamente, pero por lo menos en estos momentos no tiene absolutamente... Ojo con lo de Cristiano, que se está hablando mucho. Yo no lo creo, pero ya me está empezando a parecer que al igual sí. Da igual la hora, se va a llenar igual, dice Jorge. Yo creo que sí. Al final 80.000 no es tanto. Es llenar como si fuese un día de partido. Somos muchos madridistas, mucha gente que también esté por allí. Capricornio. Va a venir, te imaginas, al Keleifi lo presenta. Es decir, todavía no tiene... Lo lleva... Voy a hacer una broma, que nadie se enfade. Lo lleva al Keleifi esposado, ¿no? Y le quita las esposas ya para entregarlo a Florentino, ¿no? Como ha estado secuestrado este tiempo. Ya como por fin libre, ¿no? Lo llevan ahí, por fin libre. Como saliendo el pobre hombre de la cárcel esa del Paris Saint-Germain. El pobre hombre, macho. Vaya tela. ¿Qué tal, Alain? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Y lo presenta Luis Enrique, lo que nos faltaba ya, ¿no? ¿Qué se dice de Cristiano? Pues se dice de Cristiano que... Que a lo mejor está la presentación. Hombre, Zidane lo veo más... Me cuadra más... Mónica, digo Mónica, Ana. Que este... Es que justo ha escrito Mónica de abajo. Me cuadra más Ana que Zidane sí. Yo creo que Zidane sí. Buenas tardes, Fer. ¿Qué tal? A este tipo de presentaciones se llena de gente random. Sí. Al final... Si no lo llenan ya los socios y madridistas, carne madridista, lo llenarán igual. Decían Cristiano y ZZ dice por aquí Mónica. Por cierto, quise ver tu directo de la mañana a la una y daba error, ¿sí? Nadie me ha comentado que di ese error. Ah, te refieres después. ¿Ah, sí? Pues no sé si es cosa tuya, cosa momentánea. A ver un momento. Que lo miro yo aquí en... En mi móvil que tengo aquí. El directo de... Aquí está. Espérate, que se ha acabado. No sé por qué. Me sale el final. A mí me funciona ahora, Gus, ¿eh? No sé si habrá sido algo momentáneo por parte de Twitch. La aplicación en algunos móviles se actualizó ayer, ¿eh? No me dejaba reproducir en el PC. Pues prueba. Funciona, ¿eh? Al menos en mi móvil ahora mismo lo he puesto y funciona bien. Pero ya digo que a veces... Bueno, puede haber un fallo momentáneo o lo que sea. Pero aquí veo que va bien. O sea, está guay. Te lo recomiendo porque la verdad que la tertulia... Hemos hablado un poco de todo y de nada. Ha estado entretenida. La verdad es que yo creo que ha estado entretenida aunque hemos... Nos hemos cabreado un poco. Pero bueno, al fin y al cabo yo creo que ha sido entretenida. Que eso es lo más importante, ¿no? A ver, ¿dónde me he quedado? ¿Qué estaba yo diciendo por aquí? Pues eso, Gus. Que lo pruebe luego a ver qué tal. Pero en principio aquí en el móvil al menos funciona. A veces falla, ¿eh? En el Twitch. A veces en esas cosas puede fallar en algún momento. Pero su voz sería algo pasajero. Hola, Leas Perla, ¿qué tal? Lo baja del bus con el traje naranja, dice Raúl. Cristiano tiene mucho ego. No soy hater, pero es verdad. No, no, es verdad, Leo. Tiene mucho ego eso, ¿verdad? Van a ir todos los nuevos españoles del Madrid a dar la bienvenida a la tortuga. Buenas, el bus. ¿Cómo estás? Bienvenido. También Raúl González. Sí, Raúl, sí. Pero Raúl es seguro. Raúl, Arbeloa, Butragueño. No pertenecen al club y eso yo creo que es seguro. Cristiano está en la playa de vacaciones. Yo no creo que vaya ni de coña, Cristiano, Mónica. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No va a venir ni de coña. Yo he estado viendo el directo esta mañana. Dice Ana y te ha funcionado bien, ¿no? Desde el móvil. Benzema molaría que estuviese. Dice el Loret. No veo lo de Cristiano. No pinta nada en mi opinión. Dice, sí. Al final lo que pinta es que era su ídolo y poco más, ¿no? Y que, bueno, ha sido una leyenda del Real Madrid. Mbappé es su ídolo, tal, ¿no? O sea que... Mbappé era la gira de verano, me dice Irene. No lo sé. No lo sé, ¿eh? La verdad es que no lo sé. Yo creo que a la gira aún no. Yo diría que no, ¿eh? Pero no estoy seguro tampoco. Últimamente Twitch falla. Hay una actualización, Fidelio. Ahora me dejan el móvil y dice Good. Bien. Ya digo, hay una actualización. Puede ser que fuese por eso. Me he fijado que cuando está en directo Don Purry siempre está un tal piorasta. No sé, es él. No, no es él. No me das que... Juan, dejando las bromas. ¿En serio no lo sabías? Yo creo que sí, ¿no? Dice Pentígola Tertulli. Ha sido una pasada. El tamaño de la vena del cuello de Óscar era para verlo. Oye, no me calumnies. Eso fue una vez. Ya lo sé, era broma. Era por hacer la gracia. Es verdad, Bea, es verdad. Te pido perdón. Era broma. No molería que estuviera Benzema. El Loret... No sé si pinta algo Benzema, la verdad. Sinceramente te lo digo. No lo sé. Yo acabo de probar el resubido y funciona bien, dice Fer. Bien. Gracias por decírmelo. Zidane estará a line. Yo creo que Zidane puede que sí. Podría ir Gesey y Celeandro. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Producciones esquizoides. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la cosa? Un abrazo, tío. Es como darle el relevo a la próxima estrella, dice Leo. Hombre. Sí. No sé si el relevo, ¿no? O el relevo lo tiene otro. Pero bueno. Que era su ídolo, si es verdad, ¿no? Buenas tardes, Matracop. ¿Cómo estamos? Salvo Hendrik y Arda, quizás, dice Fer. Irá ruido Bernabéu de banda de música. Hola, Jorge21, ¿cómo estás? Le recuerdo que Cristiano se fue hace cinco años y por dinero dice a line. Sí, sí, claro. Lo sabemos. Va a ir José Álvarez del Chiringuito, que es el especialista en Mbappé, dice Popovic. Bueno, que le vaya bien a Walker, ¿no? Oscar es muy gracioso cuando se calienta. Mola mucho, dice Lore, la verdad que sí, ¿eh? Por darle el 9, dice Cle. Muy buena, pero mairen cómo estamos. Le estaba jateando Don Quinto. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Ya sabe que soy un profesional. Bien, bien. Irá Hazar y Mariano, dice Juan Campa. Correcto. Venga, sigo con el vídeo. Que nada cerrado para que alguno de estos jugadores pueda hacer una aparición estelar, ¿no? Hombre, cualquiera de los tres, la verdad es que estaría fenomenal. Cualquiera de los tres incorporaría un simbolismo, ¿no? Creo que, por ejemplo, Benzema sería muy bonito porque sería una segunda despedida de Benzema, ya que se fue de aquella manera. El número 9, que le entrega, bueno, pues el dorsal número 9 al siguiente 9, que es Mbappé. Francés, amigo de Mbappé. Último balón de oro que ha tenido el Real Madrid. Ah, vale, me decía, es el 9. Es verdad, el 9 era por Benzema. Bien, bien. Bueno, son cosas que yo creo que funcionarían bien, ¿no? Que serían bonitas. Si fuese Zidane, pues hombre, ya sabemos, ¿no? Zidane, lo mucho que empujó en su momento, aunque después tuvo una conversación con el padre de Mbappé que alejó el fichaje en 2017, pero bueno, lo mucho que le gustaba a Zidane Mbappé, ¿no? Y bueno, lo que recomendó en su momento también al Real Madrid. Don Quijote grande, ¿no, Juan? Don Quinto, a veces al escribir quinto corrector me pone Quijote. Pues pon Quijote y te pondrá quinto. Le importaría ser Don Quijote. Suena muy español. A muy a Julio. Suena muy a Julio Iglesias, es verdad. Benzema casi no va a su despedida como para venir a la de otro, ¿no? Hola, Fernando Ferlaso, que no sé si te he saludado. ¿Cómo estamos? Por Benzema, hombre. El fichaje. Y si fuese Cristiano, pues estaríamos hablando del ídolo de Mbappé, ¿no? De un futbolista que evidentemente ha marcado la carrera de Mbappé y que seguramente ha contribuido a que Mbappé haya sentido tanta admiración por el Real Madrid. Aparte que, bueno, que ver a Cristiano nuevo en el Bernabéu, seguro que a muchos, pues les encantaría, ¿no? Ya digo, de momento no hay nada cerrado. Es posible que no puedan, evidentemente, haber ninguna de estas apariciones, pero el caso es que va a ser una presentación, pues yo creo que espectacular, con muchos recursos, ¿no? Por parte del Real Madrid que le proporciona el Bernabéu y que estará muy bien, ¿no? El día 26 de julio tendrá lugar también la presentación de Hendrik a las 12 de la mañana también. No sé si los motivos son los mismos, pero el 26 de julio será la de Hendrik, ¿no? Y, bueno, un tema que os interesa mucho, el de los nuevos dorsales. Ya sabéis que hay una serie de variaciones, también provocadas por las salidas, ¿no? Mbappé coge el 9, que estaba vacío, que había quedado desierto y que no sé cuántas temporadas le durará, ¿no? Porque no sé si optará por el 10 cuando quede disponible. Kamavinga se hace con el 6, que pertenecía a Nacho, ¿no? Y deja el 12, que no es un número que me guste demasiado a mí, la verdad. Me parece un buen cambio para Eduardo Kamavinga. Valverde coge el 8, bueno, pues de su ídolo, ¿no? De su referencia de Toni Kroos. Me parece un número también muy bonito, ¿no? Un número que creo que puede funcionarle muy bien al bueno Efe de Valverde, porque además, si tuviésemos que definir a Valverde, a que diríamos que es un 8, ¿verdad? Valverde, los números clásicos serían un 8. Igual que Kamavinga sería un 5 o un 6, ¿no? Dice aquí Mónica, más de 100.000 personas yacen cola para conseguir entrar para la presentación de Kylian Mbappé. Los socios pueden conseguir entrar a partir de mañana. Pues Mónica, no sé si será verdad, pero si es verdad, está la cosa difícil, ¿eh? No sé si será verdad, pero como sea verdad, no es por desanimarte ni nada de eso, ¿eh? Pero está la cosa complicada, entonces. Si ya hay gente esperando a esa gente ahora, día 11, no sé, yo creo que no es verdad, porque aún no se puede estar en la cola. O sea, yo no creo que sea verdad, digo por qué, ¿eh? Vale, el Madrid cuando ganó la Champions, es verdad que tiene que ser al día siguiente, porque si no la has ganado, no puedes vender la entrada. ¿Se han puesto ya a la venta? Esa es la pregunta, ¿se han puesto ya? Porque esa sería la historia. Si se han puesto ya a la venta, hay gente que puede ponerse en cola, pero si no, no. Si no se han puesto, será un bulo, claro. ¿Es el mejor 10 del Madrid, Modric? También llevo el 10, Puskas, por ejemplo. Lo que pasa es que no los podemos comparar, son muy diferentes, pero posiblemente sí. Posiblemente, Jorge, yo creo que sí. Modric empezó con el 19. Modric ha ganado tres Copas de Europa con el 19 y tres Copas de Europa con el 10. Es curioso eso, ¿eh? Pero yo diría que sí, por la trascendencia y tal, seguramente sí. Ahora sigo leyendo, voy a terminar el vídeo que quedan dos minutos. Pues creo que son números que funcionan, ¿no? Camavinga, por cierto, el 6, también de redondo en su momento, ¿no? Creo que desprende vibraciones a veces parecidas, ¿no? El bueno de Camavinga. Suameni coge el 14, que tenía José Lu, y deja el 18, por lo tanto, ¿no? Y, bueno, le debe gustar más el 14 que el 18. La verdad es que me parecen dos números, bueno, que en clave Real Madrid, bueno, pues el 14 tiene a Guti, ¿no? En su momento, pero no me parece un número, digamos, que especialmente llamativo. Arda Guller deja el 24 y coge el 15, el 15 de Fede Valverde. Bueno, pues un número que le gustará más, me imagino, y que además ha aportado Fede Valverde, y eso está muy bien. Y Vallejo, que ya sabéis que vuelve al Real Madrid, aunque esto de momento es temporal, coge el 18 de Chomeni, ¿no? Así que, bueno, esos son los nuevos dorsales. Yo creo que pueden quedar todavía dos números más por otorgar, dos dorsales más. Ya sabéis que lloró esta semana. Buenas tardes, Bob, ¿cómo estamos? Y Davis es una posibilidad este año, pero no me pidáis previsiones de qué números van a llevar ni nada de esto, porque ya sabéis que es un tema que tampoco me importa demasiado, tampoco me interesa. Y, bueno, pues de momento no creo que sea lo más importante, ¿no? Lo importante es que se puedan incorporar y que sean jugadores que mejoren, ¿no? El nivel de la plantilla del Real Madrid. Así que, bueno, trataré de seguir informándoos de las novedades que se produzcan, pero contad con que, por supuesto, haremos un seguimiento especial de la presentación de Mbappé. Probablemente la veré desde aquí y, bueno, pues podré enterarme de las cosas más relevantes de la presentación. Y, bueno, pues será el martes. Antes viviremos una final entre España e Inglaterra que, bueno, pues promete ser apasionante. Y ojo con Inglaterra, ¿eh? Que está un poquito mejor, ¿no? Después del último partido de lo que venía jugando. Pues ahí queda eso. Ahora iremos con más vídeos. Os voy a leer unos cuantos mensajes. Y vamos a ir con algunos vídeos más que tengo por aquí preparados. Con un poco de polémica, ¿eh? Un poco de polémica. A ver, vale. Bueno. Dices aquí, Mónica, no, mañana a las 10. Pues entonces, eso que me acabas de mandar entiendo que es un bulo. Porque si no las han puesto aún, no se puede entrar en espera ni nada, yo creo, hasta que no se pongan. Creo yo, vamos. Entonces habrá sido una flipada de alguien que está metiéndole ahí trascendencia al asunto, ¿no? A ver, que al igual mañana a las 10 de la mañana hay 100.000 personas. Si tampoco, puede que sí, ¿eh? Pero de momento, si no está abierto aún el enlace para poder entrar y tal, yo creo que eso es un bulo. Le van a tener que presentar tres o cuatro veces al final. Al carajo, Karol G. Presentación una y otra vez, dice Fidelio. El bicho no sé si estará, pero la bichota actúa por la noche. Ah, al final la bichota esa es el mismo día. El 16, no, no. Esa sí que está, ¿no, Madrakov? Las capacetas de Mbappé se entregan con hasta seis semanas de retraso. Y es un número. ¿Qué es un número? Solamente, que tampoco es, ¿no? Se pone mañana lo de las 100.000 en la web de, lo dice el señor Naniño. Pues no sé si Naniño lo tiene ni idea o se lo, yo qué sé qué, o la he leído por ahí. Datazo de Modric, dice Rubén. ¿Qué pasa con Modric? Ah, ¿el qué? Lo de las tres Champions, tres y tres. A Modric hay que cambiarle el número y renovarle por tres años, dice Alia Popovich. Buenas tardes. Croasán, ¿cómo estás? Bob, buenas tardes. Dice Juan Don Quinto, yo quiero hablar seriamente con usted. A ver qué nivel de suscripciones necesitaría para poder estar el martes 16 a las 12 en el Santiago Bernabéu. Hagamos un reto. No voy a estar el martes a las 12 en el Santiago Bernabéu. Voy a estar aquí con vosotros. Porque el martes es un día yo creo que bastante importante y va a ser un día que tengo bastante trabajo porque si el martes te quieres suscribir, pues genial, eso no te voy a decir que no, pero el martes voy a hacer directo de nueve hasta que termine la presentación, ¿vale? Al igual es un directo de cinco horas por la mañana y el de la tarde, este de la tarde no estará porque por la tarde grabaré un podcast con mis compañeros, con quien pueda venir, repasando un poco lo que ha dicho. Esta presentación es bastante diferente porque luego puede que quede en nada, porque es verdad que puede que quede en nada. Me refiero que quede en nada en que no va a ser tan interesante lo que le puedan preguntar y lo que pueda decir. Pero creo que en este momento hay bastante incertidumbre o bastante ganas de ver qué pueda decir Mbappé y pienso que esta presentación es muy interesante en todos los sentidos. También habrá 200.000 canales en directo, pero bueno, a mí eso me da igual. Estemos aquí 200 o estemos 25, aquí estaremos igualmente, o sea que eso es 100% seguro. Entonces, esa será la historia, pero yo empezaré con mi directo normal de las nueve de la mañana, de martes y ya estaré hasta que termine. Si termina las tres, pues estaremos hasta las tres y ya está. Y luego quiero, mientras escucho la rueda de prensa, quiero ir apuntando cosas para luego llevarlas al podcast donde haremos una especial presentación de Mbappé. Hoy haremos uno, que lo subiré supongo que el sábado, y luego el martes haremos otro. ¿Qué dos números quedan libres? Pues el 16, ¿no? Y no sé cuál más, vaya. Oye, deberían ser a puertas abiertas, no es un partido de celolillo, pero es que es complicado eso, ¿eh? Puertas abiertas, es un poco complicado porque demasiada gente que quiere entrar como para no hacerlo con un orden establecido. Yo creo que establecen un orden precisamente por eso, ¿no? Para tenerlo bastante, todo bajo control. Buenas, Marmolista, ¿cómo estás? Monibol, ¿cómo estamos? Por cierto, yo no sé si esta semana el señor Twitch me está promocionando un poco el canal o tal, pero llevamos una semana con mucha, mucha, mucha gente y, bueno, también es verdad que este canal va creciendo por diferentes circunstancias y, a lo mejor, pues está bien que Twitch dé visibilidad a un canal como este, que tiene la mejor comunidad de todos los canales que hay. Entonces, me parece bien que lo hagan, ¿eh? Ojalá sea... Al igual mañana ya no, pero es que no tengo ni idea, ¿eh? Bien. Bien. Ojalá sea la tónica ya de siempre, también os lo digo. Sería buena señal. Pero me da la sensación que al igual algún tipo de promoción de Twitch porque este canal, pues, bueno, pues creo que me he currado las cosas y a lo mejor quieren promocionarlo durante unos días o algo. No lo sé. Casi 18 horas me pone a mí en la cola y dice, ah, o sea, que sí que está la cola entonces, Juanpe. Entonces, certificas que ya está la cola. Si creas el enlace te dice que debes esperar para ponerte en cola, dice Bea. Buenas tardes, ¿qué tal, purri? Esto se nos ha ido de las manos. A ver. El Real Madrid invita a sus socios a la presentación de Kylian Mbappé. Bueno, esto es normal, ¿no? Invita a sus socios. ¿Está bien eso? Buenas, Calayan, ¿cómo estás? Octa Guller, ¿qué tal? Bienvenido. El destino ha querido que esté a tarde la semana que viene a una señal para no faltar. Tengo que ir, dice Juanpe. Yo no dejaría a Fernando Burgos entrar a la presentación. No creo, ¿no? Que vaya el Lorenz. Debería presentarlo con Karol G por la noche con la fresca, dice el boss. Con Quinto, ¿basta usted cinco o seis horas seguidas? Que si voy a estar yo, sí. En principio, sí, sí, sí. Aproximadamente, aproximadamente. No sé cuántas serán, pero las tres horas habituales, con quien venga a la tertulia, que no sé quién será, aún no lo he preguntado, suele ser Alexis los lunes, tengo que hablar con él todavía, y si no, ¿quién pueda? Y bueno, a partir de ahí, quien se quiera quedar a lo de Mbappé que se quede, si está, y si no, pues no, no lo sé. Tengo que hablar, tengo que planear. Yo es que planeo todos los domingos. Yo hago los directos de la semana, mañana viene Don Carlos, después de las vacaciones, viene Don Carlos a la tertulia, y ya el domingo, cuando me levanto por la mañana, preparo todo, envío mensajes, y preparo lo que va a ser la semana y quién viene. Entonces, pues eso haré. Y no sé quién puede venir, porque suele venir Alexis los lunes, pero si no puede, pues se lo digo a otra persona. Ya vamos a ver qué tal. ¿Metemos ruedas pensando en papel con toda la purrera de periodistas antes? Sí, Jorge. Sí, pero yo estoy expectante. ¿Se sabe algo de Lloró? No. Lo siento, no. El 16 ya está adjudicado a Hendrik, pero no lo pueden comunicar hasta... Correcto, el Loret. Eso es, eso es. O eso dicen, al menos. El 16 me imagino que será para Hendrik, dice Raúl también. Tachini, ¿qué tal? Buenas, grande, mi primera tarde contigo. Bien, que sea la primera de muchas. Claro que sí. Hay mucha gente que quiere ir, tiene que hacer orden y dar prioridades a los socios. Claro, claro. Esa es la historia, esa es la historia. Esa es la historia. A ver, lo raro es que hay mucha gente que está poniendo en X, que está en la cola. Mira, pues si lo dicen será por algo, supongo. Falta 18 horas para establecer la cola virtual, dice Ana. Me refería a que las colas son bestiales. El enlace es oficial. Ah, vale, era el enlace, no, burri, bien. Y dentro de esa noticia está el enlace para ponerse en la cola. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Ok, ok. Bien. Pues mientras os ponéis el enlace, os pongo este vídeo. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde, pues bueno, voy a contaros mis sensaciones con la selección española de fútbol porque no consigo empatizar emocionalmente. Me es imposible conectar con la selección española de fútbol y además también vamos a hablar de la cacería que va a empezar a sufrir Kylian Mbappé, ya que sabemos que va a ser presentado el próximo día 16 en el Santiago Bernabéu a las 12 y parece ser que ya está la maquinaria a todos. Buenas tardes, Lehmann, ¿qué tal? Buenas tardes, José Manuel Duque. Buenas tardes, no me toquen los... Los ciberes dicen que sí, sí, sí que es verdad. Sí que es verdad. Antes tienen que ganar y eso no, pero sí, se ve que lo han pedido la federación. No lo sé, un poco raro porque lo celebraban siempre en Colón, ¿no? En fin, veremos a ver qué pasa. Para atacar a Kylian Mbappé y también muchos madristas, pues por lo que sea, lo están comprando. Luego os daré mi opinión al respecto, os voy a poner ejemplos, así que vamos con el vídeo de hoy. Eso sí, antes de comenzar también quiero pediros perdón porque el anterior vídeo que subí en el canal lo he subido dos veces, hay unos problemas de audio tremendos, ¿vale? Voy a hacer una tercera intentona de subíroslo, ¿vale? Es donde reaccionamos a todas las payasadas del circo este que tiene montado David Bernabéu. Ah, es el que pusimos ayer, que decíais a algunos que no se escuchaban. Eso es. Don Quinto, 122, sí, sí, sí. No me pregunto, Jabilongo, el por qué, porque la semana pasada fue mala y esta semana está siendo muy buena. A ver, lo normal, lo normal en este directo, un jueves por la tarde, un día por la tarde, son 150 personas, 125, 150. O sea, pero es verdad que 200 y pico. El año pasado me pasó lo mismo, ¿eh? Igual. El año pasado, en estas fechas, empecé a llegar a 100 personas, 100 y algo, y ahora estoy 200, 300. Bueno, que sí. Y luego cuando volví de vacaciones, me costó otra vez engancharme, ¿eh? Me conozco el mundo este tuichero, pero bueno, ahí pico y pala, don Jabilongo. Pico y pala. Por fin me deja escribir, no te dejaba escribir. Aquí me dice Lehmann, buenas tardes. Ahora no soy el 7 del buitre, estoy teniendo muchos problemas con tuits. Actualizar. Quien tenga problemas con tuits, que actualice, ¿vale? Que hay una actualización. Lo digo por eso, ¿vale? ¿Queda de los enviados del quinto grande de la presentación ya? Pues sí, ¿qué da, hombre? ¿Qué da? Claro que sí. Y si alguien quiere que le mande un enlace o algo y quiere entrar a contarnos un poco la cosa, tampoco pasaría nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada, dice don Jabilongo. Venga, sigo con el vídeo. Presentación de Kiran Mbappé aún no ha empezado. Cuando la presentación de Kiran Mbappé empiece, se asignará un lugar aleatorio en la cola. Ahí está. Aún no está, ¿no? Ya se actualizó y no ha tenido... Ah, vale. Ya se actualizó. Yo lo actualicé ayer. ¿Por qué no van a Neptuno? ¿Qué está más necesitado de celebraciones? Eso también es verdad, ¿eh? Eso también es verdad. Con la posesión infernal en el diario Sport, voy a ver si consigo solucionar esas partes de audio que están muy, muy bajito y que no se terminan de escuchar y os lo voy a volver a subir por tercera vez. Esperemos que quede solucionado al canal. Vamos a comenzar primero con el tema de la selección. Porque la verdad es que, pues bueno, es algo que... Este vídeo quiero ponerlo no para hacer más hincapié en lo que hemos dicho, porque lo hemos dicho ya absolutamente todo. Pero bueno, me gusta conocer diferentes opiniones. Igualmente, pondría un vídeo que tuviese la opinión más alejada de la mía. Es decir, pondría un vídeo de un madridista, como me explicaba Vermaelen, de por qué él sigue a la selección y no está desencantado y oye, deja las rencillas a un lado y apoya a la selección, ¿no? Eso cada uno. Pero el caso de Edu de Fanáticos parece que es parecido al mío. Valga la redundancia. ¿Qué tal, Bumi? ¿Cómo estamos? La verdad es que yo lo hablaba con amigos míos recientemente, ¿no? El día del partido con Alemania, sin ir más lejos. Decía, de verdad, es que ojalá me emocionase con la selección española, como lo estáis viviendo vosotros y demás. Pero es que a mí me resulta imposible. La verdad es que me resulta imposible conectar con la selección española. Y os digo una cosa, no tengo ningún problema con el sentirme español con mi país. Estoy orgulloso de España, estoy orgulloso de sentirme español, pero creo que es un sentimiento que va más allá y que es mucho más grande que el mero hecho de sentirte representado por un equipo. De hecho, ahora dentro de poco comienzan los Juegos Olímpicos y voy a muerte con todos nuestros deportistas. Sin ir más lejos, pues bueno, también tenemos ahí a Carlitos Alcalá en semifinales de Wimbledon, que se ha metido en semifinales. Y que la verdad es que, bueno, es un auténtico orgullo ver a esta gente representando a España. Pero es que no puedo con la utilización, con el manoseo, con el secuestro al que está sometida la selección española de fútbol. No de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Y algo que se tendría que utilizar para unirnos a todo y de verdad es que me caen, salvo a la hora Morata, me caen. Esto es verdad que la reflexión con este tema también me gusta hacerla, ¿no? Porque una cosa es que te desencantes de la selección y otra que nos influencie tanto lo de fuera, ¿no? O sea, que gente como Jota Jordi, que es un mindundi, consiga que nos alejemos más de la selección. Es una pregunta buena esa, ¿eh? ¿Tenemos que vernos afectados por lo que digan otros? ¿No es una chorrada en el fondo? Porque yo en el fondo lo veo una chorrada. Lo que pasa que el desencanto lo tengo hace tantos años que me da un poco igual todo, ¿no? Pero es que mira lo que dice Jota Jordi o lo que dice el otro. Claro, es que te influencie eso. ¿No? No sé. Don Quinto, si te diese noción de hacer una pregunta en rueda de prensa de Mbappé, ¿qué le preguntarías? Ostras, muy buena esta pregunta, ¿eh, Fer? Muy buena. Muy buena esa pregunta que me haces. Le preguntaría tu pregunta. No, hombre, broma. Pues mira, supongo que me la tendría que pensar mejor, me la tendría que pensar mejor, pero supongo que alguna pensando en el verano que no pudo venir, ¿sabes? Le diría muchos madridistas están enfadados contigo porque el verano de 2022 fue, fue el del 22, todo el mundo pensaba que ibas a venir ya porque eras libre, no tenías contrato y podías venir. Y todos los madridistas, como el año anterior, la haría más rápido, la haría más rápido, pero la planteo aquí. En 2021 dimos 200 millones, el PSG no aceptó. Y al año siguiente que quedaba libre, todo el mundo pensaba que iba a venir porque era libre y terminó renovando y vimos la imagen con la camiseta del PSG y los aficionados del PSG o los ultrillas insultando al Real Madrid y Mbappé con esa sonrisilla falsa, pero esa sonrisilla que enfadó a mucha gente, ¿no? Esa sonrisilla que falsa me refiero a que forzada mucha gente lo interpretó como un feo, ¿no? Sí, sí, eso es. ¿Qué pasó en 2022? Pero concretamente eso, ¿por qué renovaste finalmente si era libre para venir al Madrid? Entiendo que se la hará a alguien, ¿eh? No es una pregunta tampoco que sea muy oh, qué pregunta, te la has currado, ¿no? Es que creo que es la clave. O sea, creo que la pregunta clave es ¿por qué en 2022 cuando estabas libre de contrato no viniste? Si tenías todo para venir. Creo que esa pregunta es súper clave. Se la harán seguro, esa se la harán porque es una pregunta que si no se la hacen sería para mear y no echar gota, ¿no? Esas claramente se la harán. Yo estoy 100% seguro. Estupendamente bien todos los jugadores que están ahí en la selección española. De verdad es que no tengo ningún problema con los jugadores. Por cierto, buena Joker, ¿cómo estás? Bienvenido. Y no sé si ha entrado alguien más para saludaros a todos. A ver, la verdad que sí, a veces tengo la sensación de que el problema lo tenemos nosotros. Javi Longo, sí, sí, sí. Javi Longo, el problema lo tenemos nosotros. Que sí, que sí, que sí. Que lo tenemos nosotros, que es verdad, correcto. Hay que aceptarlo, que lo tenemos nosotros. Pero lo tenemos nosotros debido a algo. Y simplemente es la importancia que tú le quieras dar. Sin duda. Al menos, eso es lo que pienso yo. Es la importancia que luego le queramos dar cada uno. Hombre, esa no la podré hacer, Javi Longo. Esa no la podré hacer. A ver, digo más. Yo problema no siento que tenga ninguno. Simplemente, el sentimiento se apagó. Soy de apoyar al Real Madrid, mi mente está en el Real Madrid. La selección, no quiero que pierda, pero bueno, me causa indiferencia, pero ya está. O sea, no es tampoco mucho más historia que eso. Tengo ganas ya de que termine la Eurocopa para no repetir más esta frase, macho, porque la he dicho como 550.000 veces. Llamarles de la selección y hay que apoyar, le dice el Duque. El Duque, haz lo que tú quieras. Ese mensaje que mandáis hay que apoyarles, a mí no me convence. Haz lo que tú quieras. Tú no tienes por qué decirle a nadie lo que tiene que hacer. Cada uno hace lo que quiere. Y llamarles de la selección, es que no estamos hablando de llamar, le estamos hablando de, es que, de verdad, repetir el discurso a cada persona que entráis, a mí ya me cuesta, ¿no? Es complicado, es complicado, pero yo sí que os digo una cosa, el Duque, tú puedes apoyar a quien quieras, por supuesto, pero que la gente haga lo que quiera en general, ¿no? El problema es que los dirigentes son antimadristas y presuntamente corruptos, lo voy a dejar ahí el boss, los jugadores no verán a los periodistas que les humillan, ya. Sí, sí. Pero que cada uno piense lo que quiera. Venga, va. ...del fútbol club Barcelona, me da absolutamente igual, pero estos son los mensajes, el de Meme Jordi y el de otros muchos que se están repitiendo hasta la saciedad, luego pondremos también algunos ejemplos de cómo en las selecciones españolas las concentraciones, pues bueno, se utilizan las ruedas de prensa además para atacar al Real Madrid. Otro ejemplo muy claro, el payaso este de aquí, de Cristóbal Soria, pues incitando a que alguien fuese a lesionar voluntariamente a Kylian Mbappé para hacerle daño en esa nariz que tiene fracturada. Este tío hace unos días también quería manchar la carrera de Toni Kroos por un lance fortuito con Pedri en el partido frente a Alemania, una acción que por desgracia termina lesionando al jugador del fútbol club Barcelona, pero que es una acción en la que Toni Kroos va por el balón y puntea, pero se lleva un golpe tremendo con Pedri. Son lances del juego y había madridistas, algunos que te compraban que era verdad que Toni Kroos era un criminal, se han vertido unos insultos que son auténticas barbaridades y ahora tenemos que aguantar este tipo de mensajes hacia Kylian Mbappé que si no fuese jugador del Real Madrid, Cristóbal de Soria no habría lanzado este mensaje repugnante que estáis viendo aquí. Vamos con otro más, también con el payaso de David Bernabéu. Veo que a algunos les empieza a pesar que una vez más la masilla tire del carro de otra gran selección española, Don Lamín Jamal, Don Dani Olmo, Don Mar... Pero el Duki, te voy a contestar solo una vez más, dice, menos mal que la mayoría de madridistas disfrutan con la selección, no conozco a ninguno que no apoya la selección, es lamentable, iba a España, pero no conoces a ninguno, yo conozco a muchos, conozco a muchísimos, muchísimos, en este chat hay muchos, por ejemplo, el del vídeo, otro, muchísimos, lamentable, pero qué más te da a ti, disfruta de tu vida, apoya a quien quieras, ¿por qué no respetas las opiniones de los demás? La historia está ahí, la historia está ahí, y hay gente, o sea, ser del Real Madrid, o sea, hay madridistas que no son ni españoles, con eso te digo todo, o sea, la mayoría de madridistas apoyan a la selección, no, la mayoría de madridistas no son ni españoles, porque la mayoría de madridistas están por todo el mundo y la selección les da igual, ser madridista es una cosa y la selección española es otra, no mezcles, yo no sé por qué mezclas, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Que cada uno haga lo que quiera, ¿por qué tienes que tú decir lo que tienen que hacer los demás? Es que eso es lo que yo no entiendo de la gente, la verdad, el que no quiera apoyar a la selección porque esté desencantado por muchas razones, eso, os digo una cosa, esto tiene caducidad, a partir del 16 de julio nadie se acuerda de la selección española, ni ganando, o sea, ni ganando ni perdiendo, nadie se acuerda, ahora es muy, lo decía esta mañana, ahora es muy fácil ser español apoyar a la selección, ahora es muy fácil, eso sí, si se hubiesen eliminado hace no sé cuánto, ya no se apoyaría tanto, ahora es muy fácil, dentro de cinco días ya será otra historia, que cada uno haga con su vida lo que quiera, no tiene por qué decirte nadie lo que tienes que apoyar o no, yo durante todo el año había madridistas que no apoyaban a Ancelotti, compañeros del chat como Transerlover que yo lo respeto mucho y le tengo cariño como a muchos de vosotros y no tenemos por qué tener la misma opinión y yo puedo decir oye no entiendo cómo nos gusta Ancelotti porque el hombre ha ganado mucho pero no les digo que tienen que pensar como yo, que cada uno piense lo que le dé la gana pues sí, Bumi, sí, mucha gente apoya a la selección y no le gusta ni el fútbol, no es el momento así de moda y cosas así, que cada uno haga lo que quiera y punto porque a ver la gente no apoya más o apoya menos a la selección porque por una obsesión momentánea o sea, es por un tema ya de largo por un tema que ya hemos estudiado en profundidad, ¿no? Es un tema claro que lo sabemos todos que no en fin, pues eso, seguimos. ...curella a tragar otra vez, habría que decirle a David Bernabéu que Dani Olvo y Marco Curella los descubrió el Real Club Deportivo Español de Barcelona, luego los fichó el Barça y les dio la patada porque no pensaba... Cuidado con eso, que el Barça vende mucho cantera y la cantera en Cataluña, que yo esto sé bastante, la cantera futbolística en Cataluña es una gran cantera y el Barça como es el club más grande de Cataluña, bueno, o eso dicen, o al menos el que tiene más dinero o eso dicen, ya no tanto, al final se los termina llevando a todos, pero no es porque pero no es porque los formen ellos, yo te diría, diría más, la cantera de la Europa y la cantera del Español, incluso diría que la cantera del Español es mejor que la del Barça, con diferencia, hasta Alexia Alexia Putellas es de la cantera del Español, mucho balón de oro, mucha cosa, del Español, como muchos jugadores que han salido del Barcelona, del Español, o sea que la cantera hasta los 12 años es el Español y el Europa, a partir de ahí se lo llevan, dice el Loret, ahí está, es que es la de la Europa y la de la Europa te hablo con propiedad porque mi suegra vive al lado del campo de la Europa y hacen torneos de niños y yo he bajado a veces a ver los partidos porque hay veces que me siento ojeador y te pones a ver a los chavales ahí que tienen calidad y tal, y dices, usted tiene buena pinta tal cual, eso mola, y bueno, la cantera del Europa siempre ha sido muy buena y de hecho hay mucha gente del Real Madrid en el Europa, de la Fundación Marset creo que se llama también y hay mucha gente del Madrid y la DAM, la DAM, correcto, la DAM, el Mercantil, no sé si os suena al Mercantil también, yo conozco mucha gente entre ellos, muchos amigos que juegan para el Barcelona pero el Barcelona no se había fichado al Español, sí, sí, es que hay muchísimos, boom, muchísimos, 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 yo recuerdo ver al Elche jugar contra el Europa, madre mía, qué tiempos, el Europa estuvo en la primera, en la primera, en primera división el primer año de la historia de la Liga, a mí me pasa algo parecido, me desenganché de la selección hace años, que gana evidentemente pero yo no vivo como antes, dice Corsos, y es un sentimiento que tienes tú Corsos y hay que respetarlo perfectamente, ¿no? ¿Qué tal Luces Della? Buenas tardes, ¿cómo estamos? A ver, Real Madrid's Coming dice, yo soy madridista y apoyo a la selección pero entiendo y respeto al 100%, Aarón, claro, claro, y me parece genial el Real Madrid's Coming, o sea, yo no voy a estar aquí el domingo siendo un hater de la selección, yo no soy un hater de la selección, yo soy un tío respetuoso, con todas las opiniones y con todas las sensaciones que si se tienen son por algo y ya está, venga va. iban a ser jugadores importantes, Marco Curella está haciendo una Eurocopa increíble, yo creo que nadie se lo esperaba, un tío que venía de ser suplentísimo en el Chelsea y un Dani Olmo aquí en el FC Barcelona nunca le ha considerado un jugador válido para tener en su club y ya estamos otra vez de nuevo con el relato este de la masía tira del carro, es una selección bastante homogénea, ¿no? en cuanto a nivel, no hay un jugador que sobresalga por ninguno por encima de otro, la Min Jamal está haciendo muy buena Eurocopa, creo que es el jugador que mejor futuro tiene de toda la selección española y no se me caen los anillos por decir que no hay un chaval de 16 años que haya irrumpido de la manera que lo ha hecho la Min Jamal en el fútbol, pero os digo una cosa, el fútbol de élite no es solo irrumpir y tirar la puerta abajo, luego hay que tener mucha cabeza, hay que tener mucho sacrificio, hay que tener mucha mentalidad de élite para sobre todo mantenerte en el tiempo que sin ir más lejos es lo que consiguieron hacer Leo Messi y Cristiano Ronaldo en sus respectivos equipos, fueron auténticas bestias competitivas que estuvieron manteniendo un nivel de superélite eso es lo realmente complicado y es el reto que tiene por delante la Min Jamal que no se me caen los anillos por decir que además ayer marcó un auténtico golazo pero no creo que tengamos tampoco que tragar con esto que luego, pues bueno, tenéis aquí al Adrián Sánchez que es más que un pelota pues decir que puede ganar el Golden Boy la Min Jamal yo creo que sí que puede ganar la Min Jamal el Golden Boy pero hombre, hablar de Balón de Oro luego empezaba aquí a quitarle hierro a suerte y dice hostia que hay gente que se lo está tomando en serio claro, porque la gente le empezó a insultar y a decir de todo porque, pues bueno, estos mensajes sinceramente creo que al chaval no le hacen ningún bien pero bueno, pero tampoco ahí defiendo al chaval ese insultar tampoco o sea, insultar tampoco que ponga lo que le dé la gana en su cuenta tampoco la gente tiene por qué insultar probable, ¿qué tal? dice Saúl Padeletic pues mira, es el equipo de mi padre un abrazo y enhorabuena por la Copa del Rey claro que sí enhorabuena hombre será muy de la masía pero no juega allí ni Olmo ni Cucureya han crecido en el fútbol profesional fuera del Barcelona así que mejor que no se apunte en ese tanto además incluso Dani Olmo estuvo a punto de jugar con Croacia o sea, que poca broma a ellos cómo lo gestionan fijaos también cómo se está utilizando la selección española para atacar al Real Madrid sin ir más lejos hemos visto a Nico Williams y a Lamín Jamal bailar pues bueno, son los únicos que pueden bailar Vinicius Union es provocar como ya sabéis también en las últimas horas la prensa española ha sacado de contexto unas declaraciones de Rabiot el jugador francés en el que supuestamente atacaba o despreciaba a Lamín Jamal hasta el punto de que el propio Lamín Jamal se ha tragado esa intoxicación por parte de los medios de comunicación ¿qué pasa? que luego ves las declaraciones las escuchas y las vamos a poner previo a echar un vistazo a la cantidad de basura que han estado metiendo los medios de comunicación en este país y claro luego escuchas las declaraciones y te das cuenta de que todo ha sido mentira de que todo ha sido una manipulación de los de siempre pero fijaos aquí tenéis al Manolo Lama que es incapaz de disfrutar del pase de la selección sin saldarse cuentas pendientes por ahí con el jugador de Francia que fijaos vamos a escuchar las declaraciones porque claro aquí cuando las escuchas y tal pues te das cuenta de cómo nos engaña y cómo nos manipula esta gente porque están haciendo unas declaraciones en las que en realidad está halagando a Lamín Jamal antes del partido escuchemos bueno creo que ha demostrado ser un jugador que puede enfrentarse muy bien al estrés tiene muchísimas cualidades creo que es capaz de jugar con su equipo con su club pero también en un gran torneo como este sabemos de que está hecho sabemos que mantiene la cabeza fría pero bueno obviamente puede ser un poco difícil jugar una semifinal así en un gran torneo como este pero bueno creo que va a ser cuestión de que nosotros seamos capaces de ponerle presión pero queremos sacarlo de su zona de confort y si quiere jugar una final pues va a tener que hacer más cosas todavía de las que ha hecho hasta ahora vosotros interpretáis estas declaraciones de Rabiot no dijo nada en realidad ¿qué tal Jandro? ¿cómo estamos? no dijo nada ¿no? bueno es normal no va a decir el jugador de Francia queremos que nos meta cuatro ojalá nos meta una paliza y perdamos y nos vayamos para casa yo no veo nada nada raro en lo que comenta nada nada raro claro que a la prensa esto os digo una cosa o la prensa española no se entera de nada no se entera de nada para nada temad claro que no nos sorprende de verdad ¿por qué siempre preguntáis eso de si nos sorprende? no nos sorprende no nos sorprende pero si no no haríamos programa temad por Dios no nos sorprende me hace gracia cuando preguntáis lo de os sorprende pero es que no lo sabíais es que ya pero no por eso nos vamos a callar ¿no? pero realmente es que es peor para los jugadores o sea ya no por manipular para la gente sino para los jugadores no les viene bien ¿por qué engañan? o sea ¿por qué interés tienen en engañar a los jugadores? porque es verdad que la minya mal se lo creyó entonces ¿no quieren que gane España? ¿por qué hacen esas cosas? por dinero supongo ¿no? eso crear polémica sí puede ser por eso ¿qué manera manipular lo que dijo y la mierda que le ha caído a Rabiot? sí, sí pero una mierda tremenda le ha caído al chaval es tergiversar la palabra tergiversar saludos Mike ¿cómo estás? bienvenido como un ataque a la minya mal yo creo que le está halagando ¿no? y pues dice y reconoce el peligro que tiene dice nosotros los franceses tendremos que hacer por sacarle de su zona de confort y tendrá que hacer más de lo que ha hecho hasta ahora en la Eurocopa para poder llegar a la final a mí sinceramente me parecen unas declaraciones muy elegantes por parte del jugador francés pero bueno hay a cada uno pues fijaos que esto lo ha tuiteado la cadena SER hace unas horas esta misma tarde una vez ya ha pasado bastante tiempo después del partido e incluso ya se ha hecho viral esas declaraciones de Rabiot en las que realmente pues bueno no creo que esté faltando el respeto a absolutamente nadie pues aún así en carrusel deportivo siguen con la campaña y tienen aquí las declaraciones y demás y tienen una noticia subida en la página web pues no sé este sinceramente no es el periodismo ni la prensa que a mí me representa y con esto también podríamos hablar de cómo se ha atacado a Nacho por el tema de verbalizar pues Juan ninguno sinceramente ninguno no sé ni cuánto empieza el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos pero en principio ninguno la verdad no te voy a engañar o sea en principio la Eurocopa sí Juegos Olímpicos haremos los directos normales presentaciones las presentaciones que haya haremos especiales durando lo que tenga que durar y todas y todas esas cosas ¿no? el día 21 dice Lolillo Don Quinto por Dios no me diga eso a no ser que haya alguna apuesta puedes hacer una apuesta Juan y ya está me dice juega no sé quién contra no sé cuántos pues haces una apuesta y si la ganas pues me vengo para acá ya veremos creo que la ha puesto en broma María Isabel me parece de la concentración de la selección española aludiendo la prensa a que esto podía desestabilizar el ambiente en la concentración es que se lo han preguntado es que hubo un periodista de relevo que le preguntó a Nacho si estas declaraciones le descentraban y si rompía el buen ambiente dentro de la selección y eso lo hemos visto aquí en el canal vamos a ir con más cosas de la selección española que parece ser que pues bueno siempre tiene que ser en clave perjudicar al Real Madrid y no es otra que por ejemplo la chorrada esta del Balón de Oro que vaya por delante Diego que me da igual ya ya si te lo decía en broma te mal te lo decía en broma por esto de que muchas veces en el chat ponéis pero es que eres nuevo es que no lo sabía pues claro que lo sé si me dedico a esto hace 12 años como para no saberlo ¿sabes? es que claro es por eso pero te lo digo en broma yo me niego a llamar la selección española es de la Real Federación dice Loret y pues llamarla como tú quieres señores Loret ¿quién gane el Balón de Oro? los premios individuales al final suelen ir reaparejados de haberlo hecho bien con tu club en el caso de Vinicius Junior pues bueno creo que lo ha hecho muy bien la temporada con que me lo hagas tú ya vale si tú me haces un Bizum de 2000 euros Juan ya te hago todos los partidos en exclusiva para ti aunque solo vengas tú a verlos tú me haces el Bizum de 2000 euros y yo en exclusiva para ti te hago todos los partidos de la selección no hace falta que nadie más lo haga no te preocupes por ese Bizum no los demás que viven tranquilos eso no es dinero eso no es dinero pues ya sabes lo que tienes que hacer al igual que Jude Bellingham pero ahora parece ser que hay que hacer campaña para que Rodrigo el jugador del Manchester City gane este año el Balón de Oro no caer a esa breva Juan no caer a esa breva mira cuando hagas uno de 20 euritos no estaría mal para ayudar pero no caer a esa breva de momento no Juan de momento no algún día que pueda nunca se sabe y pues yo me pregunto por qué este año sí y por qué no la temporada anterior cuando este chico ganó absolutamente todo con el Manchester City qué pasa que no se podía perjudicar el año pasado a Leo Messi para que ganase el Balón de Oro no se podía hacer campaña por Rodrigo era menos español el año pasado que este año y es más cuando termine este vídeo repasamos los partidos que le he dicho a Juan que no pero cuidado con esto cuidado cuidado que hemos hecho la broma demasiado pronto porque hay aquí partidos que nos pillan en medio del directo o sea que bueno pues me he precipitado 24 de julio 25 de julio 27 de julio 28 de julio 30 ahora lo repasamos ahora lo repasamos os digo por qué por Rodrigo sí y no por Dani Carvajal que este año ha ganado a prácticamente todo con el Real Madrid salvo la Copa del Rey y que también está en disposición de poder ganar la Eurocopa rindiendo a un nivel altísimo porque uno sí y otro no evidentemente pues bueno porque el Real Madrid está de por medio si no si realmente esta gente no estuviese ahí entre ceja y ceja el Real Madrid veríamos cómo hacen campaña por los dos jugadores españoles aunque realmente el objetivo es perjudicar a un Vinicius Junior que es el jugador más desequilibrante en ataque de la última temporada fijaos también en este sentido Manolo Lama aquí le tenemos el que antes también rajaba de rajaba de Rabiot a sabiendas también de que esas declaraciones pues las habían manipulado habían cortado y nos habían ofrecido una información sesgada también Manolo Lama se olvida de Dani Carvajal por lo que sea y se centra en Rodrigo y vaya por delante también Rodrigo me parece un excelentísimo jugador top 3 centrocampistas ahora mismo a nivel mundial sin quitarle méritos tiene totalmente razón de que se centran en Rodrigo para que el del Real Madrid quede descartado su primera misión es descartar o intentar descartar a Vinicius porque ellos son así en segundo lugar a Bellingham y si gana España entonces ya descartamos al del Real Madrid que el mejor español durante toda la temporada ha sido Carvajal con diferencia pues también nos ocupamos de descartar a Carvajal y por eso apostamos por Rodrigo que ahora sí el City no ha ganado nada porque no ha ganado nada la Premier la gano yo también gastándome 5.000 millones de euros y haciendo presuntamente trampas ¿sabes? el año pasado no este año sí piden a Rodrigo este año sí venga va el año pasado pedían a Hallagan a Hallagan a Hallan es broma he dicho Hallagan porque aquí le llamamos Hallagan que pueda ser incluso el mejor centrocampista ahora mismo en el panorama futbolístico pero que es top 3 seguro y no de este año sino también de la temporada de la temporada pasada seguro y fijaos también la prensa tenemos aquí a nuestro trompetas habitual a nuestro trompetas favorito que tengo ganas ya de que llegue la temporada de fútbol de verdad la temporada de los clubes y que este tío empiece a a darnos contenido que fijaos de lo que se estaba quejando me parece increíble que he llegado a donde estamos y no me digáis el porqué no lo sé que Rodri no tenga una campaña como tienen los demás jugadores Rodri ahora mismo con todo lo que ha ganado viene de estar en el City sin perder un año y pico cuando jugaba el de titular Rodri con un poco de ayuda de campaña de periodística está para Balón de Oro pero os lo digo como lo siento Vaya este año sí el año pasado que lo gana todo con el Manchester City no pero además se queja Iturralde de que no tiene campaña para ganar el Balón de Oro pero si estáis viendo ahí que toda la prensa en torno a la selección está olvidándose de Dani Carvajal que este año sí que ha ganado todo y nos quieren colar a Rodri por cierto Rodri ayer si nos centramos en las valoraciones de las notas que se dan en aplicaciones de estas estadísticas no fue su mejor partido por eso es menos jugador ni muchísimo menos pero que sorprende este run 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 que lo que siempre trata es de menoscabar al Real Madrid por este tipo de cosas por este tipo de cosas a mí me cuesta mucho empatizar con la selección española y esto no quiere decir que desee que pierda la selección española es que simplemente me produce indiferencia o sea esto es lo que vivo con los partidos de la selección española los veo porque me gusta ver fútbol pero los veo en clave Real Madrid para ver que ha hecho Nacho para ver que ha hecho Carvajal para ver si sale José Lu me gusta el fútbol para ver también a los franceses que hay jugadores del Real Madrid que por fin se vienen ya a casa a descansar pero es que además fijaos toda la prensa al final la selección española ya no es solo a ver si es verdad Juan a ver si es verdad a ver si es verdad macho estoy esperando que un día te regales 100 suscripciones que den la campanada ¿sabes? o sea que den la campanada a Juan un día y diga venga a tomar por saco 100 suscripciones me he calentado estoy esperando ese momento usted Juan habla mucho y hace poco no 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 estoy esperando ese momento que usted se caliente diga me cago en la leche ya está le meto al botón y si luego no como en un mes pues no como y punto a ver qué pasa el menosprecio al jugador español del Real Madrid también es ya poner el foco sobre el próximo galáctico sobre la próxima estrella que llega al Real Madrid que es Kylian Mbappé ayer nada más acabar el partido contra totalmente de acuerdo contigo Temad con esto que dice lo de borrar por completo la competición más importante del año y ya lo hablamos un día hace un tiempo con Bermailen y tal cuando comentábamos aquello de que un mundial si es que se magnifica un mundial y si hay un jugador que en el mundial lo peta había gente que decía es que no que aún así tampoco pero el mundial tiene una trascendencia muy grande pero una Eurocopa una Eurocopa con este bajo nivel sin que ni siquiera hay un jugador no es que ha habido un jugador en la Eurocopa que su selección la ha ganado y ha metido 24 goles no es que hay un tío que ha metido aquí 15-20 goles en una Eurocopa que ha reventado todas las porterías y dice hostia le voy a dar el balón de oro son 7 partidos o sea por 7 partidos buenos quitas 60 60 de una temporada lógicamente no tiene ni pie ni cabeza ganar la Eurocopa puede ser un complemento para un jugador como Bellingham que lo ha ganado todo en el Real Madrid y si estás decidiendo entre Bellingham Vinicius tal cual que digas oye se decanta porque este ha hecho mejor Eurocopa o tal sin más por todo lo demás un jugador que haga una Eurocopa espectacular no debería quitarle el balón de oro a nadie y si encima has hecho una Eurocopa normalita pues menos todavía el diario marca publica este vídeo que estáis viendo aquí en el que pues bueno se centraban en Kylian Mbappé que dicen que se olvida de felicitar pero sabes que le pasó a España Capricornio que bajo mi punto de vista ninguno de sus jugadores fue tan determinante como para ganar el mundial el balón de oro sinceramente te lo digo sinceramente te lo digo es porque le tienen mani a España cuidado puede ser puede ser pero la gente habla de Xavi y ni esta y yo es que no lo veo y ni esta estuvo lesionado toda la temporada y marcó el gol de la final el más destacado en todo el mundial fue Villa que metió un montón de goles y fue el Pichichi y la gente lo pidió para Xavi ¿por qué? por tocar el balón en el centro del campo es que yo no lo veo no lo veo Casillas puede ser hizo grandes paradas al final creo que lo que hizo que España no lo ganase fue la campaña a favor de Messi de todos los culés incluidos a ¿cómo nos vamos a que? bueno yo no me quejaré en la vida yo me alegro que no tenga el balón de oro Xavi me alegro un montón pero ¿cómo van a darle el balón de oro a Xavi si Xavi está diciendo que se lo den a Messi? pues dicen pues vale hasta luego si haces campaña a favor de otro pero yo de verdad ¿en serio creéis? a lo mejor sí y yo oye yo lo respeto pero ¿creéis que Xavi merecía el balón de oro ese año? ¿y ni está por meter el gol merecía el balón de oro ese año? no lo sé yo creo que no lo merecía Messi a lo mejor tampoco es que yo creo que lo merecía Sneijder y cuando y cuando hablamos del balón de oro por ganar un mundial es para mí para mí el balón de oro y ser la máxima estrella con diferencia del mundial cuando Zidane le pegó el cabezazo a Materazzi si llega a ganar ese mundial Francia el balón de oro era de Zidane bajo mi punto de vista es verdad que soy un fanático de Zidane y puedo no tener credibilidad pero hizo un mundial increíble hizo un mundial que destrozó a las elecciones el solo joder es que yo ese mundial lo vi entero y lo que hizo Zidane fue espectacular yo no vi a ninguno de España hacer un mundial como Zidane yo vi a España tener un equipo muy compacto y ganaron como equipo destacando sobre todo Villa metiendo los goles pero lo demás más o menos fue la parada de Casillas contra Paraguay fueron momentos fueron momentos de un equipo compacto después de perder contra Suiza pero no vi un destacado máximo esa es la historia yo creo que un jugador que destaca por encima de los demás puede ganar un balón de oro cuando se gana un mundial no digo que pase siempre ni que todo el mundo lo haya merecido cuando ha ganado el mundial buenas tardes pajarín ¿qué tal? señor presentador a los insignes compañeros del chat y me pongo en modo radio un abrazo hombre don pajarín y que aproveche no seas comido ya pero que aproveche y un mundial tampoco se puede comparar con la Champions los equipos tienen límites nacionales y eso reduce el nivel inevitablemente ya temad pero eso es para ti para el mundo de yo eso es para ti para el mundo del fútbol un mundial es el acontecimiento más fuerte que hay y eso es una realidad no se puede negar y este debate ya lo he tenido varias veces yo soy más de la Champions del día a día de los equipos del Real Madrid pero un mundial tiene una trascendencia que queramos o no sobredimensiona todo y eso es una verdad es una realidad Cannavaro Cannavaro no era el mejor del mundo pero hizo un mundial impresionante en defensa con Italia y se llevó el Balón de Oro porque un mundial se sobredimensiona y eso es así creáis que no creáis que sí es así un mundial cada cuatro años tiene una trascendencia muy grande lo ve todo el mundo es algo es un acontecimiento único y esa es la verdad luego ya me puedes decir que tú prefieres el nivel de la Champions no te digo que no en la Champions juegan los mejores pero el mundial tiene mucha mucha trascendencia de toda la vida de Dios en ese mundial si no llega a ser por los goles de Villa por las paradas de Casillas nos vamos a casa antes de pasar de cuartos pues sí Schneider o Maicon o incluso Robben yo creo que Schneider sobre todo la verdad sobre todo yo creo que sí los equipos que compiten en Champions son selecciones mundiales tanto en Eurocopa como en Mundial son selecciones nacionales el nivel es inferior por las limitaciones propias de la competición bueno depende de la época además depende de la época hay épocas que había selecciones que eran mejores que los equipos ahora mismo sí ahora mismo las selecciones están muy mal pero había otras épocas que Italia era mejor que cualquier equipo y que Brasil era mejor que cualquier equipo que yo la historia de los mundiales las conozco bien y hay momentos que había selecciones que eran mejor que los equipos ha habido mundiales espectaculares espectaculares otra cosa es que ahora está la cosa bastante flojilla del 2008 al 2012 hubo jugadores que ganaron todo con sus equipos además de dos Eurocopas seguidas y un mundial aún así nunca le dieron un balón de oro a un jugador de España para mí el único premio decente es la bota de oro ya que el balón de oro es un premio de marketing puro y duro pues sí Capricornio sí sí no te digo que no no te digo que no pero yo mira como dice aquí José Herrera menudo mundial se pegó Cizú ese mundial para mí es de balón de oro la verdad que sí sinceramente lo digo tiene mucha repercusión es por la repercusión que dice Javi así es una cosa es la trascendencia y otras las limitaciones que tiene esa competición en el mundial están los mejores en realidad en el mundial están los mejores yo no estoy de acuerdo contigo del todo en lo que comentas el mundial sí que están los mejores siempre están los mejores en una Eurocopa en una Copa América no pero en un mundial sí a Madrid se lo dieron también por el mundial a Madrid se lo dieron por las dos cosas porque Madrid ganó la Champions en 2018 siendo protagonista y llegó a la final con una selección de Croacia haciendo un mundial espectacular a Madrid se lo dieron por las dos cosas sí sí Madrid lo merecía claramente es que hay momentos que lo merecen sin ninguna duda tiene que ganar Vino Carvajal o Bellingham si fuera un balón de oro de verdad estoy de acuerdo contigo Jandro estoy de acuerdo contigo en el mundial lo único que tiene que hacer es decir mira bobo y ya te lo regalan en esta época parece que sí Don Bumi en esta época parece que sí bueno sigo con el vídeo que ya termina y luego quería poner otro pero no sé si va a dar tiempo ya ya estamos transfer lover con que lo va a ganar Messi otra vez que se cruza por aquí al final los jugadores españoles acaba el partido y se van todos a hacer una piña a celebrarlo y demás luego además vamos a ver unas declaraciones de Kylian Mbappé cuando acaba el partido en las que yo creo que es bastante autocrítico es crítico con su nivel y es crítico con el papel que ha tenido Francia y además elogia a la selección española por haber sido mejor de hecho la selección española creo que es la selección que mejor está jugando en esta Eurocopia básicamente porque domina muchos registros sí en ese caso sería regalado transfer lover correcto y ya no está tan encorsetada en ese juego de tiki-taka aburrido que nos habían vendido de sobar el balón de un lado para otro que por cierto en la segunda parte sí que lo empleó pero oye muy bien empleado porque hizo correr a Francia de un lado para otro y no llegaron a generarle peligro a la portería de Unai Simón pero fijaos el nivel enfermizo de esta gente yo no pienso que esté gordo Juan Mbappé está menos fino que otras veces pero gordo yo creo que no que acaba el partido y se ponen a enfocar aquí a Kylian Mbappé seguramente los jugadores de Francia también estaba por ahí el portero hemos visto antes a otros jugadores y aquí Kylian Mbappé si eso es estar gordo pues ya me dirás tú lo que es estar ¿no? hacia el centro luego lo cortan y vete tú a saber si después de esto Kylian Mbappé pues bueno sí que felicitó a los jugadores españoles se fueron aquí a agradecer toda la selección francesa a los aficionados desplazados a ese fondo pero bueno no tenemos toda la información de si realmente Kylian Mbappé pasó olímpicamente del resto de jugadores de España y luego voy a hacer una reflexión también sobre algunos discursos que veo que van calando en el aficionado del Real Madrid y que creo que no es nada inteligente comprar y luego bueno allá cada uno cada uno es libre de tener su opinión Mbappé después del partido antes del partido me di cuenta estaba harto de la máscara el médico me dijo que dependía de mi quitársela mi torneo fue malo tenía ambición de ser campeón de Europa no lo somos así que es una competición fallida luego tenemos por aquí las declaraciones en micrófono en vídeo que las vamos a ver Kylian Mbappé pues elogiando a España porque jugó mejor que Francia Francia ha jugado rematadamente mal deseamos saber si ya deja la selección francesa y entre la Cinedine Zidane porque lo de Deschamps es un terrorista de los banquillos es un cagón y juega muy muy aburrido pero bueno aquí tenéis Kylian Mbappé elogiando el papel yo te voy a decir una cosa no sé por qué se emplea esa palabra tan fuerte supongo que porque tiene mucha fuerza decirle terrorista de los banquillos yo creo que deberíamos utilizar otro en mi opinión cada uno utiliza la que quiera pero para hablar de fútbol creo que no deberían utilizarse esas palabras son un poco fuertes creo yo y vuelvo a repetirlo de siempre cada uno en su canal dice lo que le da la gana yo simplemente hago hincapié porque estoy en el mío y estoy aquí para opinar lo que me dé la gana a mí y creo que a veces lo hace mucha gente pero no sé fútbol esto no creo que haya que mezclarlo con esas cosas pero bueno eso ya cada uno será que yo le doy demasiada importancia a lo mejor de España por mucho que el diario Marca nos quiera destacar otro tipo de cosas por lo que sea esto no tiene repercusión y el Marca no lo muestra fijaos vamos a escuchar aquí las declaraciones pospartido de Kylian Mbappé no sé si te podemos hacer una pregunta en castellano que nos hagas una valoración del partido un abrazo Piojo Bernal ¿qué tal? pues sí Mbappé le hace falta operarse descansar y sobre todo que luego lo coja Don Pintus eso es Alejandro ¿qué tal? bienvenido y el hecho de que hayas jugado hoy sin máscara Kylian es difícil difícil de hablar hoy gracias Javi porque como he dicho antes en francés hago lo que puedo y ahora vamos a casa España jugó muy bien nosotros queríamos hacer mejor pero empezamos bien porque metemos el primer gol y después España marca dos goles rápido y después es difícil de venir y marcar otra vez intentamos pero al final no marcamos y la vida es eso el fútbol es eso cuando no marcas cuando tienes situaciones si no no metes el gol te vas a casa y no te vas al final fijaos palabras de un deportista bastante sano bastante deportividad en esas palabras y además bastante autocrítica reconociendo su mal papel en el partido y en la Eurocopa en general aunque por cierto ayer el gol de Francia viene gracias a una asistencia suya y aquí quiero entrar un poquito a rebatir ciertos mensajes que me he encontrado de madridistas en las redes sociales ayer después del partido evidentemente me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios trataré de leeros y contestaros a la mayoría de vosotros pero veo cierto revanchismo en un Kylian Mbappé que yo creo que no tiene sentido por cuando nos dio calabazas desde que nos dio calabazas el Real Madrid ha ganado dos copas de Europa y quien ha salido perdiendo deportivamente ha sido Kylian Mbappé sin lugar a dudas así que tampoco entiendo ese revanchismo porque si todavía nos da calabazas y hubiese ganado tres copas de Europa eliminando en las tres al Real Madrid pues bueno puedo entender que exista ese resquemor con el jugador pero cuando el Real Madrid al PSG lo ha humillado lo ha derrotado y ha conseguido alzarse dos veces campeones del mayor torneo de clubes y luego además está el madridista que para atacar a Kylian Mbappé que le guarda cierto rencor te vende su papel en la Eurocopa a mí el papel de Kylian Mbappé en la Eurocopa me da absolutamente igual prefiero que los jugadores del Real Madrid tengan un rendimiento bueno sí, claro que sí porque me hace sentir orgulloso de ellos pero si tienen un mal torneo que llega en el mes de junio o julio después de una temporada en la que a Kylian Mbappé le han estado haciendo la puñeta constantemente en el PSG donde además ha tenido esa lesión en la nariz que es bastante molesta ya lo he puesto trancelover te libras ya lo he puesto he puesto un vídeo cortito que hay ahí Jarro te libras, te libras he puesto uno hace un ratillo bueno al principio del programa si ya estamos son las 5 casi o sea que te libras, te libras no sé yo creo que Kylian Mbappé esta temporada que ha jugado 47 partidos ha marcado 43 goles y que realmente no se ha metido el PSG en la final de la Champions porque dio 6 o 7 postes entre los dos partidos de semifinales pues bueno me resulta también ahí un poquito cogido con alfileres al final Kylian Mbappé lo que necesita es ahora tomarse unos días de vacaciones ahora hablaremos también de la presentación tomarse unas vacaciones desconectar mentalmente y luego por supuesto ponerse en manos de Pintus y que le reviente y que le machaque porque es un jugador que ahora mismo se le ha visto que no está en su mejor estado de forma no termina de estar fino recordemos que no hizo pretemporada el año pasado también con el con el PSG así que yo creo que tranquilidad creo que hacemos mal como aficionados del Real Madrid en estar ya de uñas algunos con la llegada de Kylian Mbappé evidentemente tenemos que ser exigentes con él y tenemos que juzgarle pero tenemos que juzgarle por lo que empiece a hacer a partir del primer día que se enfunde la camiseta del Madrid y se ponga a entrenar con el resto de compañeros y se ponga a jugar partidos estar ahora cabreado con él querer desearle el mal para decir yo tenía razón este fichaje no le convenía al Madrid pues sinceramente creo que es absurdo está en el bien del club y en la felicidad de todos los aficionados que los jugadores que tengan el Real Madrid rindan al máximo posible y querer desearle el mal a un jugador del Real Madrid cuando todavía no le hemos dado la oportunidad ni siquiera de mostrar sus cualidades cuando se le presupone un grandísimo jugador creo que estamos tomando el camino incorrecto en ese sentido como ya sabéis también el Real Madrid ha anunciado hoy la presentación oficial de Kylian Mbappé aquí tenéis el comunicado oficial colgado en la página del Real Madrid y será el próximo martes 16 de julio a las 12 horas en el Santiago Bernabéu es verdad que es una hora un poco rara pero aquí nos está marcando los tiempos al final el calendario de eventos que está establecido para el Santiago Bernabéu y es que bueno ahí está el vídeo porque esto es lo de Mbappé lo hemos escuchado varias veces y quiero poner ahora un vídeo de los narnianos vamos a hacer una cosa creo que están sacando mucho pecho por Mbappé perdón por la Minyamal vamos a escucharlo y comentamos y tal pero vamos a hacer una cosa cuando tenemos que puntuar a varios jugadores vamos a hacerlo a la vez que nos da tiempo perfectamente pues son las 5 dura 20 y pico minutos este vídeo nos da tiempo a hacerlo voy a poner la sintonía vamos a hacer encuestas ¿vale? para votar a Nacho Mbappé Kamavinga Chouameni y Bellingham creo que no me dejo a nadie son los jugadores madridistas que jugaron en las semifinales ¿vale? o sea que a ver que me decís que responda respondo respondo perdonadme que a veces que no puedo leer todos los mensajes pero porque veía que estaban hablando entre ellos ¿no? estáis hablando aquí entre vosotros ¿cuál es la pregunta exactamente? que me decís que responda ¿qué pregunta es Juan? ¿que dices que responda? bueno vamos a ver hoy termina ya el mes twitchero mañana empieza otro ya apreté o a partir de mañana que empieza otro yo este mes ya estoy contento hoy termina el mes twitchero a partir de mañana ya empezamos otro pico y pala ¿no? esto es una chorrada chorrada no es una chorrada por dios Neira chorrada no chorrada chorrada ¿cómo va a ser una chorrada? por favor es mi futuro don Neira chorrada que no hombre que no estamos jugando mucho chorrada que no chorrada madre mía con Neira tranquilo tranquilo don Neira por dios don Madrid 15 champions quiere saber si de verano si es de verano y eso ya solo puede responderle usted ¿cómo? si es de verano el qué don Madrid 15 champions quiere saber si de verano si es de verano qué no he entendido mucho si es de verano ah por cierto es verdad que al final no he repasado esto de los Juegos Olímpicos que no se me olvide veo que varios partidos por ejemplo masculino Uzbekistán España a las 3 de la tarde un 24 de julio Argentina Marruecos 24 de julio también a las 3 vale hay partidos a las 3 ya a las 5 Japón Paraguay entonces si estoy en directo los tendré puestos en la tele comentaremos aquí hay un Francia Estados Unidos pues no estaremos en directo también del femenino tenemos a las 5 el día 25 en España Japón bueno pues los partidos que nos pillen en los horarios habituales pues podemos comentar cosas ¿no? pero hacer especiales por los Juegos Olímpicos de fútbol no pero los que nos piden en directo pues lógicamente comentamos resultados y vamos informando y todas esas cosas y yo siempre que hay fútbol de por medio suelo ponérmelo si va a venir Lenny Lloró yo he dicho que Elena Lloró y Davis eso ya se sabe que lo de Lloró se sabe Lenny Lloró y Alfonso Davis serán jugadores del Real Madrid ah que cuántas subs para sortear los Technics no tienes el dinero suficiente para pagar las subs Don Madrid 15 Champions para sortear los Technics esos Technics tienen más de 20 años y son sagrados para mí no son unos Technics nuevos son mis Technics que me compré cuando tenía 17 o 18 años y tengo 40 o sea que casi 41 eso no se sortea eso es mítico son mis Technics de toda la vida o sea que eso están viendo donde están muchas suscripciones tendrían que ser muchas suscripciones tendrían que ser aparento más gracias por el cumplido que collons muchas gracias muchísimas gracias hombre Don Aron dice que Adidas está sorprendida por la cantidad de camisetas de Mbappé que no ha visto nunca nada igual en ningún deporte con su marca está bien está bien están trucados sí están trucados los Technics bueno vamos a las puntuaciones ¿vale? y de mientras escuchamos este vídeo ahí os dejo aparento 41 que es lo que voy a cumplir o sea que vamos a ver vamos a la primera encuesta no aparento ni más ni menos no me ofende en verdad sean bromas o sea en serio no me ofende porque sé que no soy una persona que aparenta mucho más ni nada de eso nunca he aparentado más la verdad y menos tampoco normal o sea no es algo que a mí me vaya a ofender tengo ya una edad y me da totalmente igual la verdad o sea que voy a dormir tranquilamente o sea es algo que no me afecta en absoluto vamos con Nacho primero aquí lo ponemos a Don Nacho ahí está vamos a ir haciendo encuestas pero pongo también el vídeo y cambio la pantalla así venga va al lío que son perfectos venga bueno primero va Nacho voy poniendo la encuesta un fake así de grande como el que se ha tragado la miña mal mandando un mensajito a Rabiot de verdad que no aprenden a contrastar las noticias y a verse por lo menos la rueda de prensa entera de Rabiot que aquí vamos a poner lo que dijo Rabiot de verdad y se han tragado un fake correcto Juan eso es verdad lo de la tuna es totalmente cierto los rumores son totalmente ciertos correcto la verdad es que encima se ponen rabiosos contra el jugador francés comenzamos se ponen rabiosos ¿cuántas veces no le habré dicho yo a los narnianos que contrasten las noticias por favor porque luego quedan retratados vale perdonadme tengo que finalizar encuesta no vale no vale repetimos repetimos no vale es que estaban muchos minutos perdonadme estaba cinco minutos y es un minuto siempre hay que hacerlo igual porque si no adulteramos la competición y estaba puesto a cinco y tiene que ser a uno vale así que volvemos a empezar para ver quién es el mejor de las semifinales jugador madridista madridista o ex madridista que acaba de terminar de serlo como Nacho Joselu pero Joselu no jugó entonces nos lo ponemos vamos con Nacho ahí está pues las veces pues las veces que se lo digo las veces que no lo hacen porque vuelven otra vez a tragarse un fake gigante con la rueda de prensa de Rabiot en el programa de los narnianos están rabiosos contra Rabiot el propio Lamín Jamal a saber que le han dicho al chaval y ayer decía habla ahora habla ahora que si eso lo hace Vinicius pues tenemos para tres documentales en Netflix pero el caso es que no han escuchado lo que ha dicho Rabiot de verdad o sea no solo el clip cortado sino lo que ha dicho en la respuesta entera sobre Lamín Jamal y mira que lo tienen fácil los narnianos porque el mundo deportivo ha sacado la rueda de prensa y ese extracto entero traducido pero tiene que venir aquí un tío con dos balones ahí detrás dos bufandas una televisión un volante para jugar a la play y una Alexa Alexa buenas tardes buenas me encanta recorrer virtualmente las ciudades más monumentales de España estaba con Mérida que tiene un teatro romano de más de un 8 estoy flipando pues yo también estoy flipando estoy flipando porque esta gente se traga los fakes así de grandes pero antes vamos con Mbappé una cosa que me han dicho los narnianos y a ver qué problema tienen con Lamín Jamal y que yo diga o felicite a Lamín Jamal vamos a ver lo que me han dicho Viquingo Blanco te reto porque sé que nos vas a ver te reto que le des las gracias a Lamín Jamal en tu canal y nosotros te pondremos no lo va a hacer sí te reto que le des las gracias a Lamín Jamal y a Dani Olmo dos escanteranos del Barça hola narnianos deciros que me ha ofendido que digáis ahí en el plató que yo no iba dos escanteranos del Barça ya da por hecho que se va a pirar del Barça a Lamín Jamal para sí que tener un futuro prometedor mejor que se vaya ya dice dos escanteranos felicitar a Lamín Jamal y a Dani Olmo por supuesto que felicito a Lamín Jamal a Dani Olmo por el pedazo de partido que se marcaron y por la Eurocopa que están haciendo todos los futbolistas que salgan de la cantera del FC Barcelona y se pongan la camiseta de la selección española yo los voy a felicitar si hacen buenos partidos por supuesto y si marcan goles yo ayer celebré el gol de Dani Olmo celebré el golazo de Lamín Jamal y por supuesto que si en la final marca la Sardinilla Ferran Torres también lo voy a celebrar lo único un pequeño detalle que yo creo que a lo mejor se os ha pasado por lo que sea oye porque no habéis mirado transfermar o lo que sea por lo que sea no habéis visto que Dani Olmo salió de la cantera del español de Barcelona y que hombre yo creo que se lo robáis por lo menos decir que el otro equipo de la ciudad pues también fue canterano Dani Olmo y también Cucurella también fue de la cantera del español de Barcelona así que ese pequeño detalle que por lo que sea al de las carpetitas se lo ha olvidado pues seguro que en la carpeta lo tiene un abrazo a todos chicos bueno y una vez que ya hemos mandado el mensaje a los narnianos ahora toca atizarles un poquito vamos a poner lo que vamos con Camavinga realmente Rabiot y como Rabian valga no sé si la redundancia pero parece lo mismo Rabiot y Rabian vamos a ver como Rabian ahí en el programa que sacan hasta de la carpetita sacan ahí la foto de Rabiot con la Minyamal y lo que le dicen bueno es que es que se pasan tres pueblos con Rabiot bueno creo que ha demostrado ser un jugador que puede enfrentarse muy bien al estrés tiene muchísimas cualidades creo que es capaz de jugar con su equipo con su club pero también en un gran torneo como este sabemos de que está hecho sabemos que mantiene la cabeza fría pero bueno obviamente puede ser un poco difícil antes lo hemos dicho Juanpe hace un rato al final lo tenemos que quitar de la cantera esta mañana fíjate he dicho yo tres tú me has corregido con el cuarto que era Grimaldo y es verdad pero se han caído dos por el camino porque es que el Barça casi la mitad de jugadores se los quita al Español y terminan siendo todos canteras del Español esa es la verdad porque la cantera del Español es mejor que la del Barça la cantera del Español es mejor que la del Barça por mucho que vendan Masía cuando nos dicen la mejor cantera es la del Barcelona mejor que la del Madrid bueno pues la del Español es mejor que la tuya entonces si la mejor cantera es la del Barça realmente es la del Español y espérate tú que esos dos no sean del Español también ten cuidado espérate tú la balón de oro del Español también como siempre le han robado los jugadores al Español toda la vida vamos con Schoemeni una semifinal así en un gran torneo como este pero bueno creo que va a ser cuestión de que nosotros seamos capaces de ponerle presión ¿no? pero queremos sacarlo de su zona de confort y si quiere jugar una final pues va a tener que hacer más cosas todavía también Marco Povic también bueno pues como habéis visto yo creo que Rabiot pues lo queda muy claro un pedazo de futbolista un jugador del que bueno que lo ha hecho muy bien con su club y que van a intentar pues ponerle las cosas difíciles meterle presión y sacarle de su zona de confort pero lo único que dice son buenas palabras hacia la Minyamal y bueno lo que ha hecho pues todos los diarios deportivos es sacar el típico titular de clickbait en el de va a tener que hacer más cosas en vez de va a tener que hacer más cosas todavía de las que ha hecho vamos a intentar aunque es un jugador que lo ha hecho muy bien con su club bueno en vez de poner todo pues ponen el típico titular para intentar buscar el salseo y quedarse solo con esa frase y encima esa frase a medias entonces ¿qué pasa? pues que esto ha llegado a la Minyamal pues por la prensa por el típico titular de clickbait al igual que ha llegado al programa de los narnianos pero ellos son periodistas y deberían contrastar deberían o sea es como pedir peras al olmo deberían contrastar lo que ha dicho realmente Rabiot porque lo único que hace es alabar al jugador de la selección española y del fútbol club barcelona lo que dice es pues todos son halagos al final es un jugador del que tienen que estar pendientes y que lo único que querían desde el prisma francés es sacarle de su zona de confort para que no estuviera cómodo lo normal y corriente cuando pues estás hablando de un futbolista 1-8-8-8-3-0 y nos queda Bellingham al que tienen mucho respeto y el que está haciendo muy bien las cosas bueno pues esto es lo que ha pasado en la narnia profunda que se les ha ido de las manos Chaval, mira cómo te retrata Bocas, Sobocas Y además, déjame decir algo Sobre Rabiot, con él empezó Muchos dramas de cara a Nuestra relación con el PSG ¿Tú recuerdas que Rabiot era el primer Nombre que sonó, que su madre estaba Detrás de que fichara por el Barça? Y el PSG nos machacó, mira, vamos a hacer una cosa Como este tío es un bocazas Ahora, ahora fíjate el argumento O sea, por lo visto el Barça Quería a Rabiot, y como el Barça quería a Rabiot Y por querer el Barça a Rabiot El PSG le machacó, Rabiot es malo Es que es impresionante Se lo merece Y ya la niña mal le dijo, habla ahora, habla ahora Ahora vamos a hablar nosotros Vamos a coger la foto y os voy a dar 30 segundos a cada uno Empieza tu lucho y dile a Rabiot lo que te dé la Es que no dijo nada malo, pero se monta en el show Ahí tremendo, es que son muy buenos Estos son brutales Bueno, escúchame una cosa, yo voy a hacer una cosa Me voy a levantar ¿Me puedo levantar? 30 segundos Rabiot, la vida es formidable La vida es como de color de rosa Felicidades Como si Rabiot estuviese viendo este programa O sea, Rabiot está O sea, Rabiot está preocupado en su mansión O sea, está preocupado en su mansición Viendo que dice Este se ve que es paisano mío Lo mismo ahora me lo encuentro por la calle O sea, este se ve que vive en mi pueblo Nunca lo he visto, la verdad Pero está preocupado ahora mismo en el yate Está ahí Rabiot diciendo Uy, Dios mío, lo que me han dicho Esto es terrible, es intolerable Madre de Dios He motivado a un chaval de 16 años Felicidades porque es un chaval que tiene Perdóname una cosa Ha quedado Nacho y Chuamení Como posible mejor de la jornada, ¿vale? Nacho y Chuamení Pongo encuesta final Pensa bien encuadrada Bien, piensa perfectamente las cosas Sabe todo lo que tiene que hacer Y acaba de hacer una cosa muy importante Que nos has dado esta Eurocopa posiblemente Gracias a Rian Rabiot Martín, tu turno para Rabiot Tu nombre lo dice todo Espera, espera, que tengo que comentar esto O sea, ahora mismo el chaval dice algo Y nos ha dado la Eurocopa O sea, Rabiot le da la Eurocopa a España Porque según este iluminado Le ha cabreado Has cabreado a la Minyamal Al mejor jugador de la historia de la humanidad Con 16 años Pronto 17, pero tranquilos Aún queda para eso Le has cabreado Ya le has liado Ostras Es intolerable, ¿eh? Venga, vamos con este señor Rabieta De Rabieta O sea, que ahora te lo comes Y a comer papas con mojo Ya que vengo de tenerse Rabiot Te ha pintado la cara Un chaval de 16 años Tenía que hacer algo más Para demostrar que puedes ser finalista De una Eurocopa Sí Dejarte en ridículo Papanatas Bocazas ¿Eh? Mira Y sales en la foto Es que La historia Pone a cada uno en su sitio No, no A ti te ha puesto en su sitio Este año Bastantes veces Lesan A ti te ha puesto en su sitio Bastantes veces este año Todo hay que decirlo Tú vas a pasar Por la historia del fútbol Como un jugador vulgar Correcto Y punto Y Este tío Con 16 años Ya ha hecho mucho más que tú Ya ha demostrado al mundo Mucho más que tú Hombre Hombre Yo no soy fan Yo no soy fan de Rabiot Pero decir que ha hecho más que Rabiot Hombre Pues también es un poco fliparse Es intolerable Lamentable Don Transferlover Claro que sí Papanatas le llama y todo En un programa Es que Hay que tener un poco de clase Sí o no Juan Hay que tener un poco de clase Tío Bueno Pero Rabiot tiene un mundial Pues mira Mira Ahí está MBT O MVT Nacho ha ganado El mejor de la jornada De semifinales Para vosotros De jugadores madridistas Ha sido Nacho Y vamos a recapitular por aquí El mejor de El primer partido fue Carvajal Del segundo partido fue Carvajal Mbappé fue el mejor de Los octavos Chuamení el mejor de cuartos Y el No perdón Lo he dicho mal Lo he dicho mal No esto es la final Perdón Carvajal fue el primero El mejor Del De la primera jornada Correcto De la segunda jornada también De la tercera Mbappé De octavo Chuamení De cuarto Sardaguller Y de semifinales Nacho Con lo cual Al no ser que gane Nacho Carvajal ya ha sido el mejor Madridista en la Eurocopa Para vosotros Pero Queda la final Así que Veremos que sucede Seguimos con el vídeo Ha sido portada mundial Cosa que tú no has hecho En tu puñetera vida Rabiot Mediocre Ah ¿No tiene mundial? Bueno Pensaba Pues no lo tiene A ver Que Rabiot no es el mejor Jogador de la historia Tampoco Pero que le están diciendo Un montón de burradas A un tío que no ha dicho nada Se le va de las manos ¿Eh? Mediocre Te ha pintado La carita Tú Llorando en casa Pero a ver Que ha metido un gol Y ya está Que tampoco Están flipándose un poco Con la Minyamal Ha metido un gol Sí Un gol que Un gol importante Bien Fue un golazo Bien El chaval Solo tiene 16 años Bien Lo próximo será 17 Bien Pero tranquilidad un poquito Solo es que Solo le falta coger un bate de béisbol E ir a buscar al pobre Rabiot Es que están medio locos Tío Y la Minyamal Celebrándolo Dirigiéndose a una cámara Y diciéndote Habla ahora Habla ahora Que calladito estás Y tu madre Dile a tu mamá que hable Vete a llorar a los hombros De tu mamá Se mete hasta con la madre Niño mimao Consentido Bocazas Por ti me alegro Por ti Que eran 30 segundos Que lo has dicho tú Te estás excediendo Como director del programa Por Dios Que has dicho 30 segundos Sé fiel a lo que le dices A los tertulianos Te ha pintado la cara Te ha pintado La espalda Y te ha pintado el culo Viva la Minyamal Bueno yo ya me he quedado a gusto antes Pero vuelvo a repetir lo mismo Le dijiste a la Minyamal Que tiene que demostrar mucho más Y te pregunto ¿Ha sido suficiente ya? Habiéndote roto la cadera Y habiéndote clavado en la escuadra ¿Te parece suficiente? ¿O tiene que hacer algo más? Ahora la Minyamal está A un partido De ganar la Eurocopa Cosa que tú no has hecho Y jamás harás en tu vida Así que ahora calladito A la cueva durante una buena temporada Pentigua Me extraña muchísimo Me extraña No me lo podía esperar No en serio Me extraña muchísimo Muchísimo Totalmente extrañado Por eso lo he puesto Porque me parece raro Que se pongan así ¿Qué tal Frank? ¿Cómo estamos? Bienvenido Aquí estamos escuchando Bueno No sabría decirte Ni lo que estamos escuchando Nico Bueno Rabiot A ver yo no quiero ir de Nostradamus Pero yo es que lo veía venir Quiero decir En el mundo del fútbol Sabéis todos Cómo es de caprichoso Y normalmente Cuando tú das unas declaraciones Que se lo digan a tu jefe Lo que suele pasar Es lo contrario Bueno pues si ya le falta Pues mira Frank Era difícil decir nada La verdad Con esto que estamos escuchando Era difícil decir nada Llevamos un día hoy Un pelín de motivación a la Min Lo primero que hizo Cuando te vio delante de él Es clavarte un gol Por la escuadra Y decirte en Instagram Jaque mate Que buena Nico Sergio no tiene ¿Que era el portero o qué? ¿Era el portero? Pregunto Dice se la clavó Se la clavó por la escuadra No sé Era el portero o algo El Rabiot Pero Como si la tuvieras Como si la tuvieras Te hacemos un pantallazo ahí Venga Así A ver Todos los años Todos los años ¿Queréis que os diga una cosa? Sé que soy pesado ¿Queréis que os diga una cosa? Mira este señor Está entrando en un programa De televisión Con unos airpods Y tiene un micro abajo El sonido que le está cogiendo Es el de los airpods Y el micro lo tiene de pegote ¿Vale? De pegote Entonces digo yo Que cuando entras a un programa Intenta comprobar Que te está pillando el sonido bueno Lógicamente el sonido es muy malo Ya sabéis que me quejo yo mucho de estas cosas Y le está pillando el sonido de los airpods Que tiene este señor aquí Y el micro que tiene abajo es de adorno Porque no sé por qué lo tiene Suena fatal Porque son los airpods O sea os voy a decir más Y ya sé Y yo soy muy pesado Capricorno Ya lo sé Soy muy pesado Soy muy pesado Pero entrar a un programa Con auriculares inalámbricos Es terrible Terrible Inalámbricos es muy terrible A veces suenan bien Pero no son recomendables Pero ya tenerlo de pegote Pues ya me diréis Para el Barça Para ofrecerse Quiere jugar en el Barça Está como loco Por jugar en el Barça Nunca hay que fichar un jugador Que raje De nuestro futuro Ídolo De quien para mí va a ser El sucesor de Leo Messi Lami Yamal Out Al carrer Rabiot Al ver Y déjame decirte Y ahora se inventa Que Rabiot Quiere ir al Barça O sea se inventa Que está Yéndose al Barça Tranquilamente Y el tío se inventa Es que es impresionante Frase Fija todos los detalles Pero tiene razón Tiene un aire acondicionado De color negro Como su alma Como su alma Falta Pablo Un mensajito para Rabiot Que se rió de la mil En la selección Le ponemos también la foto Sí Rabiot Mandarte un mensaje En Barcelona El ídolo Cuando tienen un ídolo supremo Que ha sido Messi muchos años Es intocable A nivel comunicación A nivel prensa Ahora no es Messi Es Lami Yamal Te has equivocado Meterte con una figura del Barça Porque las figuras del Barça En España Son intocables Te has equivocado Has estado torpe Pero no te metas Con los ídolos blaugranas Que son intocables en España Pero como no ibais a pensar Que Jalan Ese decían que era del Madrid El de los ídolos intocables No sé Los auriculares eran gigantes Es que Quedan fatal los auriculares Yo Tengo auriculares Muchos mejores que estos Que estos son malísimos Bueno Suenan bien Pero son malillos Lo que pasa es que Para salir ahí en pantalla y tal Ir con unos pedazos de casco No me Eso cada uno hace lo que quiere Pero es que estos encima son Unos cascos ahí Gigantescos Tío Madre mía Y encima Y encima En Y encima Encima en verano Que si tienes aire acondicionado Pues a lo mejor Todo bien ¿No? Pero Ir al Fútbol Club Barcelona Por cierto He hecho de menos a François Gallardo Que también Le he hecho de menos Además de Cañita Brava Free Cañita Brava Ahí en comentarios En el canal Veo Veo muchos Free Cañita Brava Pero Pero es que Es normal que os traguéis Todos los fakes Que De fichajes Porque es que Esto era muy sencillo De contrastar Y decir Vamos a ver Que ha dicho Rabiot Realmente Bueno pues el chaval No ha dicho absolutamente nada Como hemos visto antes Y esta gente Se empieza a meter Con la madre de Rabiot Que si Eres un paparatas Que si no sé qué Bueno Lo de Lo de Fofito ya No es que yo he venido De Canarias Pues bueno Muy bien Fofito Pero estamos hablando De Rabiot De verdad Tremendo Lo de esta gente Que Que se meten así Con Rabiot De verdad Que falta de respeto Al pobre jugador Que Que lo único que dijo Fue Pues buenas palabras De De la Minyamal Y la que le ha caído Por el clipbait Fácil De De la anarnia profunda Se tragan todo el clipbait Y al final Pues pasan estas cosas Y espérate Porque ahora quieren dar El balón de oro A la Minyamal Delante Prácticamente una selección mundial Y en la propia selección Española Tienes a Rodri del City O sea Ser MVP De este partido Ser Mbappé Significa mucho Porque eres el MVP De muchas estrellas Y el MVP tiene 16 años Y se llama ¿Hace cuánto? Jamal ¿Cuánto año? Y ahora es la referencia Del fútbol mundial Ahora mismo Es los chavales jóvenes Que ahora estén viendo la tele Los primeros días de fútbol Y tal y cual Es ahora mismo Yo que Sabes que entreno En algún En Poliñá Y en la Yagosta Ahora los chavales me dirán Yo quiero ser la Minyamal A lo mejor no me dirán Que quiero ser Kylian Mbappé Que seguramente que sí Cuando se ha presentado Pero es que la Minyamal Dice Es la referencia Del fútbol mundial De verdad Que ha jugado 4 minutos Y es la De verdad Está muy De verdad Esto es lo que yo hablo Esto es lo que yo hablo Que una cosa es decir Que el chavalillo bueno Y que ha metido un gol Y que es Y que es la máxima referencia Del fútbol mundial Es que es una barbaridad Es que Cuando sea bueno De verdad ¿Qué van a decir? Claro Es que Messi es el mejor De la historia Para ellos Y la Minyamal Será el segundo mejor Es como están las cosas ¿Cómo están las cosas? La referencia del mundo mundial Albert ¿Del mundo mundial encima? Sí Tú ves este partido Y ves la Eurocopa Máximo asistente Ves cómo juega Tú lo tienes a la Minyamal En el Barça Te vuelves loco Si dices que lo fichas Sí O sea la afición Pues estamos hablando De Nico Williams Que es el que vendrá O de Dani Olmo Que ahora hablaremos Pero Con lo que ha demostrado Ahora mismo alguien te dice Imagínate que la Minyamal Juega Sí En el Leipzig Es igual Y alguien te dice El año que viene Es el jugador del Barça Te vuelves loco Te vuelves loco Es que además Es un chaval Que si tú le ves coger la pelota Es que no ves ni un fallo Es que ves que Piensa las cosas Antes que nadie Que actúa De cara a los demás Mirando de pasar La mejor opción O sea Pocos fallos Esto es indescritible En un jugador De esta edad Para mí Aún no ha cumplido los 17 Para mí es incluso mejor Que Messi a su edad Porque Messi era brutal Sí En realidad es mentira eso Es que en realidad es mentira Es que en realidad son mentiras Messi con 17 Se regateaba a 4 Es que es mentira Es que la Minyamal No se va de nadie En verdad Y ni un fallo Falla un montón Es que Es que al final Son una parodia Tremendísima Es impresionante Pero es que Es que es incluso mejor Es que Repasemos carreras Y mejor que Maradona Es que probablemente Vamos a ver El domingo Probablemente este tío Sea campeón de Europa Siendo el mejor jugador De la selección De la Eurocopa Pero es que no ha sido El mejor jugador de la Eurocopa Es que es mentira Es que es mentira Lo quieren ensalzar Por encima de sus posibilidades No ha sido el mejor De la Eurocopa Dani Olmo está siendo mejor Muchos jugadores Están siendo mejor Mejor que Maradona Mejor que Zidane Mejor que Mejor que todo el mundo Es que es increíble Tío Raúl era mejor Con 17 años Que la Menya Mal Raúl Que ha sido peor que Zidane Peor que Maradona Peor que Messi Peor que Cristiano Y peor que todos esos Dice que Loret Que en Poliñá Viven tres Perros y dos abuelas Y un conductor de autobús Y un amigo mío Que trabaja por allí Como si fuera el mundo No, no En Poliñá Es la referencia Al Loret Con todo el cariño A Poliñá Es la referencia De Poliñá Por favor Un respeto a Poliñá Pero se puede llevar El MVP del europeo Si gana Absolutamente Absolutamente Mira lo que dice aquí Loli Yo con 17 años Hizo hat-trick En Champions Raúl Sí, sí Sí, sí Pero la gente está diciendo No, con 17 años No hemos visto nunca Y no es que tiene 16 Vale, o un año más Es que en un año más Es impresionante Lo que puedes hacer Cinco Champions Un gol y tres asistencias En seis partidos jugados En esta Eurocopa Y no solo la estadística Sino cómo se involucra Futbolísticamente En todos los partidos Cada jugada pasa por él Nico, os voy a decir una cosa Que hoy he empezado A destapar Sport Mundo Deportivo Estas campañas Es que si la Menya Gana la Eurocopa Ojo Que no gana el Balón de Oro ¿Sabes qué pasa? Ojo Yo tengo una teoría Y es que yo creo Que el Balón de Oro El Balón de Oro Si gana la Eurocopa De verdad Yo que flipo De verdad Gana el Balón de Oro Por marcar tres goles En la Liga Y por meter un gol Es que es impresionante Es que no te lo puedes tomar En serio Es que realmente Es muy bueno esto Es brutal Vinicius ya se ha hecho la foto Con el trofeo ¿Tú eres que ahora tiene hecho? Sí, porque Juega donde Primero de todo Ha ganado lo que ha ganado Pero sobre todo Juega donde juega Tiene el marketing necesario Para eso Vinicius ha caído en cuartos De final de la Copa América Y da absolutamente igual Porque yo creo Que se lo van a dar Por decreto Que se lo merece quizás Que se lo van a dar Por decreto Dice porque O sea un aficionado del Barça Dice que se lo dan Por decreto a Vinicius Venga iros a tomar por culo Perdonad Perdón, perdón Que se me ha ido Perdonad Es que me sale del alma Iros a tomar por saco La mía mal Hombre No creo que hasta tal punto Pero sí que quizás Tiene que estar En una escala muy alta O antes que incluso Vinicius Yo se lo podría dar Me ha salido del alma Os pido perdón Que no me gusta decir palabrotas Os pido perdón Que no me gusta decir Pero es que es tremendo Es que querían Que se lo dan por decreto A un jugador del Madrid Cuando se le han dado Un montón de años A Messi por la patilla Dice a un jugador del Madrid No, pido perdón Porque en mi programa Jandro no me gusta Decir esas cosas A mí no me gusta Yo ya sé que desde el chat Os da igual y tal Pero a mí no me gusta Y si lo dijese un tertuliano Le regañaría Entonces yo mismo Tengo que regañarme A mí mismo Se me ha escapado O sea no, no, no No puedo decirlo Una cosa es en el chat Decir tal Pero no, no se puede No se puede De hecho he hecho mal Y no debería hacerlo Entre Rodri o la milla mal Rodri ha estado Fantástico Bueno y dejadme que os diga Porque esto también Hay que reconocerlo Que también se lo merecería Entonces Carvajal Sí Totalmente Carvajal ha ganado La Champions Ha ganado la Liga Totalmente Hay que ser noble Hay que ser noble Totalmente Este programa es un programa culé Pero no es un programa De descerebrados ¿Vale? Pero no Ya no es como nos llaman Algunos Si Carvajal se llevara El Balón de Oro Como en su día Que no es de descerebrados Si has dicho que merece El Balón de Oro La milla mal ¿Cómo no va a ser De descerebrados Lesán por Dios ¿Cómo no va a ser De descerebrados Si habéis insultado A Rabiot Cuando no ha dicho nada Y le habéis dicho Todos un montón de cosas ¿Has estado a punto De irte ahí A la puerta de su casa A esperarlo Dice que no es De descerebrados Con la que llevan Soltando en 10 minutos Que estoy viendo yo aquí Ostras Madre mía Yo no diría nada Yo lo que te dije Lo comentamos Lo comentamos Hace un tiempo Que yo Incluso lo dije Lo de Carvajal Balón de Oro Y alguna crítica Me salió Dice lo de Carvajal Porque no se le lleve Vinicius No por otra cosa No es porque quieran Que se lo den a Carvajal Lo que pasa Están diciendo La minya mal Y están pensando Que Carvajal Juega a la selección Y que le salvó De tres goles A la selección Y ha ganado todo Con el Real Madrid Marcando en la final Y siendo protagonista En la liga Dice Estamos diciendo La minya mal Que ha hecho tres pases Y un gol Un buen gol Pero un gol Pero imagínate Que Carvajal Gana La Eurocopa Que es muy posible Que la puedan ganar Campeón de la Eurocopa Imagínate Que la gana Carvajal Y la minya mal No Imagínate A lo mejor sale uno Y dice Imagínate que la gana La minya mal Y Carvajal No Aunque jueguen En el mismo equipo ¿Qué tal Nagro? Oye Nagro Que el Córdoba Ha fichado a Zidane Al hijo de Zidane A la min Zidane Digo a la min Zidane A Teo Zidane Ya se ha metido usted Con la mamá De Rabiot Con la mamá No se metan Con la mamá Se ha metido con la mamá Se ha metido con la mamá De Rabiot incluso Y dice que no son Uno de Cerebrados En una final de Champions Campeón de la Champions Campeón de la Liga Y por qué no le puede dar Por hacer una asistencia En la final O un gol Claro Por eso digo Pablo Que nosotros aquí Podemos ser culés Pero nos gusta ser objetivos Si se lo van a Carvajal Como en su vida Se lo hubiera merecido Xavi O se lo mereció Iniesta Yo creo que Nadie podría decir nada tampoco Si gana la Eurocopa Ojo Como dice Lucho Al final marca un gol En la final O cualquier cosa puede pasar Un momento Un momento Un momento Aunque me tengo que ir ya mismo Porque tengo que hacer Un podcast ahora Aunque no lo voy a subir hoy Lo voy a hacer Este audio tengo que grabármelo Señoras y señores Este audio tengo que tenerlo Tengo que tenerlo sin duda A ver un momentín Tampoco Si gana la Eurocopa Ojo Pero Nos gusta ser culés Pero nos gusta Campeón de la Liga Y por qué no le puede dar Por hacer una asistencia En la final O un gol Claro Por eso digo Pablo Que nosotros aquí Podemos ser culés Pero nos gusta ser objetivos Si se lo dan a Carvajal Como en su día Se lo hubiera merecido Xavi O se lo mereció Inés Ahí está Un segundo Solo necesito eso Puede dar por hacer una asistencia O un gol Claro Por eso digo Pablo Que nosotros Por eso digo Es que esto es como histórico Objetivo dice Por eso digo Pablo Que nosotros aquí Podemos ser culés Pero nos gusta ser objetivos Nos gusta ser objetivos Dice Que es impresionante Es de locos Culejo objetivo No existe Imagínate eso Nadie es objetivo Cuando es de un equipo De fútbol Puede ser un poco coherente O tratar de ser Lo más coherente posible Y esta gente Le da el balón de oro A la Minyamal Si España gana la Eurocopa Por eso digo Pablo Que nosotros aquí Podemos ser culés Pero nos gusta ser objetivos Claro Pero eso Lollillo Tienes que saber Que lo vas a hacer Y darle al botón Pero es que se me ha escapado Claro si se te escapa ¿Sabes? Si se te escapa En realidad Ha sido sin querer No me gusta No me gusta Al final Si lo hago en broma Sí Pero si te sale del alma Es que me ha salido del alma No sabía que lo iba a decir Yo creo que Nadie podría decir nada Tampoco Si gana la Eurocopa Ojo Como dice Lucho Al final marca un gol En la final O cualquier cosa Puede pasar ¿No? Sí totalmente Aquí nos gusta el debate Pero hay que ser también Un segundo Termino los cinco minutos Y ya me voy Que son y media Pero voy a terminar el vídeo Me hace gracia Porque son objetivos Son muy muy objetivos Pero lo que realmente No quieren que No hablan de Carvajal Bien Hablan como queriendo Arrebatárselo a Vinicius A toda costa Porque le tienen tirria Entonces son capaces De decir que lo merece Carvajal Solo porque no quieren Que lo gane Vinicius Es que no hay más historia Acabo de ver lo del Corba Ficha a la cantera del Madrid Raúl Bravo Zidane Vicente del Bosque ¿Cómo? ¿Cómo que Raúl Bravo Zidane? Ah vale Ah vale Que ha fichado en otro momento De la historia ¿No dices? Racionales Yo he empezado siendo muy cariñoso Con la Min Yamal Diciendo que ha sido un gol Que cambia una carrera Le va a propulsar Creo que la Min Es muy bueno Pero es cierto Que el año de clubes Te pesa mucho en el haber Lo decía el compañero Es muy difícil Ahora Carvajal Ha dado los números Lucho Arias Creo que Vinicius No hay reales decretos ¿Vale? Yo entiendo que el real decreto Es una metáfora Pero no hay reales decretos En fútbol Y bueno El balón de oro Nos da morbo para este otoño Pero yo creo que Creer creer en ese premio En el plató No habrá nadie Que crea realmente en ese premio Dicho esto ¿Da prestigio? Sí obviamente Sigue siendo una leyenda Pero me quedo con Carvajal De los nombres que han salido Albert Pero eso lo dice Lo dice que nadie cree en ese premio Porque Messi es el que ha ganado más Claro Y si ahora mismo comparamos a Messi Con Cristiano Ronaldo O sea tú compara la Copa América de Messi Lo tenemos Tenemos una foto De la comparativa Del rendimiento de Messi Con Cristiano Ronaldo Claro es que hay gente que dice Es que Messi tampoco había marcado Pero no compares A la izquierda El rendimiento de Cristiano Ronaldo ¿Vale? Vemos Portugal República Checa Turquía Georgia Vemos que Bueno los dos primos Podemos decir también Que Cristiano tiene dos años más que Messi Dos años más que Messi Y que Messi juega contra una comparsa Pero bueno Eso ya si eso No hace falta decirlo Los partidos son buenos Siete y medio Y siete coma seis Y los otros Un seis Un seis Y un seis Y a la derecha Vemos El rendimiento de Leo Messi Que es Absolutamente diferente O sea todos los partidos Rinde perfectamente Ayer marcó un gol Un gol Seguro finales Rinde perfectamente Lo demostró en el Barça En los últimos años que iban dando Y el Barça haciendo el ridículo No metía ni un gol En fases eliminatorias Importantes El Barça lleva diez años Sin ganar la Champions Mientras el Real Madrid Ha ganado seis En ese mismo periodo O cinco En ese mismo periodo Y el Barça no ha pasado Nunca Ha pasado A semifinales Lleva años Y Messi no metía ni un gol No sé Se lo han inventado eso Fran yo creo Un churrigol Un gol que le aparece La pelota de Réal Pero es que no hay color Entre Messi y Cristiano ¿Cómo se les va la pelota Esta gente? Luego dice Luego es que nos llaman narnianos Pero ¿Cómo nos vamos a llamar narnianos? Si estáis pidiendo El Balón de Oro Para la Minja Mal O sea de verdad Yo ya es que no sé Cómo explicar las cosas Vamos a ver Vinicius es el mejor jugador De la Champions League Bellingham es el mejor De la Liga Española Ha hecho también una buena temporada En la Champions League Ganándola junto a Vinicius Es verdad que Vinicius ha sido más decisivo En la Champions Pero la cosa va a estar Entre Vinicius y Bellingham Yo creo que se lo va a llevar Vinicius de calle Pero empezar a meter ahí a Rodri Cuando el año pasado No hablabais de Rodri Y menos Millán Salcedo Argentino y culé Que no hablaba En ningún momento De Rodri Que había ganado el triplete Tanto que os gusta hablar De tripletes Bueno pues Rodri el año pasado Ganó el triplete Y aquí nadie hablaba De Rodri Para el Balón de Oro Y este año Queréis meter a Rodri Y bueno Y no me metéis a Dani Olmo Pues por vergüenza torera De verdad Hombre Por favor Luego dices Que os llamo narnianos Pero ¿Cómo nos voy a llamar narnianos? Si decís este tipo de locuras Aquí la cosa está Entre Bellingham y Vinicius Yo entiendo Que a vosotros os jode Que lo vaya a ganar Vinicius A vosotros Y a mucha gente igual Pero es que es la realidad Ahora mismo Es el mejor jugador del mundo Y vais a decir ¿Y Mbappé? Bueno pues Mbappé Tendrá que demostrarlo En el Real Madrid De momento El mejor del mundo Se llama Vinicius Junior Que ha hecho Una Copa América Mala Como Brasil entero Y ya está Igual que Mbappé Ha hecho una mala Mala Eurocopa Pero son dos torneos Que bueno Que están bien Que suman Pero no deberían ser Definitorios Porque la temporada De Vinicius en general Es un temporadón La temporada De Bellingham en general Es un temporadón Para mí La Minyamal No está siendo El mejor jugador De la Eurocopa Que ha tenido Dos partidos Bastante discretos El primero A mí me gustó bastante Y este último También me ha gustado bastante Pero me ha gustado bastante Le dura el fuelle 60 minutos Pero es normal Tiene 16 años Y ya queréis meterle En el MVP De la Euro Y queréis meterle En ciertos premios Que no deberían ser No deberían ser Ahora mismo no está Colocado para Para ser ese Ese MVP De la Euro Yo ahora mismo Si tuviese que dar El MVP de la Euro Pues a lo mejor A Cody Gap Que está llevando Una Euro Bastante Bastante buena Hay otros jugadores Que están jugando mejor Y en la selección española Nico en general Ha estado mejor Que la Minyamal Rodri también ha estado Ha estado muy bien Incluso Fabián Y Dani Olmo Han sido más Más consistentes Que la Minyamal Pero bueno Oye Que vosotros queréis Darle el balón de oro Adelante El tema es que El chaval Pues tenga calma Pero es que vosotros No le vais a dar Esa calma Que necesita Y vais a destrozar A un chaval Que tiene clase Está bien Es un buen jugador Pero No es lo que estáis diciendo No es la hormona Con patas Que luego encima Os ponéis a comparar La Copa América Que está Amañada no Lo siguiente Para que Messi La celebre Allí en Miami O sea Es que de verdad O sea Hablar de la Copa América Es que yo Yo hasta con la gente Que sois de allí Si es que todo el mundo Lo veis El único que puede salvar El fútbol Esta noche Lo vamos a ver Es Uruguay O Colombia Y yo lo veo muy complicado Porque le han puesto a Messi La final Al lado de su casa O sea Para que vaya en coche A la final Es que es acojonante Lo que está ocurriendo En la Copa América Pero bueno Anécdotas Aparte de En fin Lo vamos a dejar ahí Porque ya el vídeo Va a terminar Y va a despedir En ese momento La verdad Que los narnianos Nunca dejan de sorprender Son hasta divertidos De verdad Mientras Mientras el Real Madrid Vaya bien Yo ver estos vídeos Para entretenerme Si el Real Madrid Va peor Pues lógicamente No les voy a escuchar Riendose del Madrid En un futuro Si llega ese momento Que espero que tarde Bastante en llegar Pero Sinceramente Cuando el Madrid Vaya peor No me escucharéis A mí decir Que el Balón de Oro Va a ser un jugador Del Madrid Que aparezca por ahí Que es mejor Que tal Que cual Bueno Son unos auténticos Flipados Eso Eso no hay ninguna duda Son muy 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 flipados Muy flipados Pero bueno Nos han hecho El apaño Ha sido gracioso Yo creo A partir de ahí Eso es lo más importante Dicen Agro Arda Ha jugado mejor que la Min Pero el problema es su selección Correcto Sí, sí En fin Yo siempre he dicho Que yo mérito al chaval No le quito Es un gran jugador Ha metido un gol Muy importante para España Sin su gol Quizás no estaría España En semifinales Pues puede ser Pero del de Dani Olmo No se habla tampoco Bueno mira Con esta suscripción Que regala Nagro Nos vamos Gracias Nagro Muchas gracias Don Nagro Mira con esta suscripción Encima Cerramos el mes El mes de Twitch Que como todos sabéis Porque os lo cuento Bastantes veces Va del 11 Termina el 11 Empieza el 12 ¿No? Mañana empezamos De cero Con cero suscripciones O sea que esta de Nagro Ha sido la última De este mes Un mes que ha sido Bastante bueno Lo agradezco Mañana si lo miro Veré el recuento De suscripciones Pero hemos podido Llegar a 450 O sea que No me puedo quejar Absolutamente nada Ojalá todos los meses Fueran así La verdad Ojalá todos fueran así Que de hecho Los últimos Han sido más o menos así Los últimos Han sido 300 y pico 400 Los últimos 5 o 6 meses Han sido 300 y pico 400 Y sin liga Y sin liga No no Sin Real Madrid Que eso es importante Es verdad que también Ha sido mucho curro Eso es verdad Muchos directos Mucho curro Pero bueno En fin Como dice Mónica Ni tan mal Don Quinto Correcto No no Muy bien Realmente muy 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 bien Sé que el mes que viene Va a ser complicado Sé que el mes que viene Va a ser complicado Ya sé que Frank me dice Estate tranquilo Pero es que Este me he dejado la vida Este me he dejado la vida Y el que viene A ver voy a currar También bastante Pero es agosto En agosto en España Estamos a otra cosa Yo igualmente haré Tres horas de directo Cada día por las tardes O sea voy a currar No voy a estar en la playa Sin hacer nada Pero comienza un mes Bastante Creo que comienza el mes Más complicado Y también digo una cosa El mes de la vuelta También va a ser complicado Pero bueno Estoy motivado La motivación la tengo Mañana empieza el mes Que le va a demostrar Lo que es esta continuidad Pues Frank Ojalá tenga razón De verdad Ojalá tenga razón Yo siempre agradecido Con todos vosotros Con los que os suscribís Mes a mes Con los que regaláis Suscripciones Con los que apoyáis Al proyecto Yo ya digo Voy a Confío en que En que la cosa vaya bien Pero a ver Soy realista En el sentido De que Cuanto más directos Haces Más oportunidad Hay que regaláis Una suscripción Alguien descubra El directo Y se suscriba Hay más oportunidades Y el mes que viene A ver Empieza mañana Y no me voy Hasta dentro De bastantes días Con lo cual Comunidad No continuidad ¿Ha dicho comunidad? Ah lo que es esta comunidad Ah vale Me sirven las dos palabras No es que Lo que es esta comunidad Lo tengo clarísimo Frank Perdona que lo he leído mal Lo que es esta comunidad Lo tengo clarísimo En eso no tengo ninguna duda Lo de la continuidad Lo veo más complicado Pero no por no confiar En la comunidad Sino porque Hay menos oportunidad También al haber Menos directos Y eso Creo que es lo normal Tampoco es algo raro Hay menos directos Pues hay menos oportunidad En ese sentido Pero en fin Seguimos trabajando Y punto Yo confío en vosotros Por supuesto Eso me lo habéis demostrado Durante todo el año Que os gusta este canal Que el curro que me pego Lo apreciáis Y que lo pasamos bien Que eso yo creo Que es lo más importante De todo Porque si no lo pasásemos bien Sería todo muy diferente En fin Mañana volvemos a las 9 Estaremos aquí De 9 a 12 A las 10 y media Viene Carlos A la tertulia Y por la tarde De 3 y media A 5 y media Gracias a todos Y a la Madrid Un abrazo Hasta mañana Con el gran tesoro Muchos champions Nuestro destino Quinto grande Canal gigante Con el bigote Siempre adelante Con el bigote Tira pa'lante En el final Ya no estaré De él nadie con su pasión Campeones de la historia Sin final Son chau Siempre con corazón Blancos y morados En el campo Citando goles Con emoción La ficción Cantando sin descanso Por el equipo De su corazón A la la Madrid El grito resuena En cada rincón del estadio Por siempre fieles a la blanca Orgullosos de nuestro legado A la la Madrid El grito resuena En cada rincón del estadio Por siempre fieles a la blanca Orgullosos de nuestro legado A la Madrid En cada rincón del estadio En cada rincón del estadio En cada rincón del estadio